Muy buenos días para todos. En nombre del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID y la Facultad de Ciencias Económicas queremos darles a todos ustedes una cordial bienvenida a la última sesión del Seminario CID, la Investigación Cualitativa y su Publicación, Mito o Realidad. Para la sesión de hoy nos acompañan en la mesa principal el profesor Francisco Balbastre y la profesora Sulaima Elgarejo. Para dar inicio a esta sesión le vamos a dar la palabra a la profesora Sulaima Elgarejo, coordinadora de la maestría en Contabilidad y Financias. Buenos días, es grato presentarles al profesor Francisco Balbastre, el cual es un esfuerzo que hacemos desde la maestría en Contabilidad y Finanzas para traerles, para compartir con ustedes esos espacios en los que nos permiten avanzar en este tipo de metodología y de manera introductoria poder tocar estas cuestiones relacionadas con esta metodología. Entonces, es grato tener estos espacios, poder compartir con estudiantes, con profesores y pues tener la compañía de un invitado internacional. Entonces, Paola ahora hará la presentación del profesor y gracias por su participación y por atender al llamado que se les hace desde la maestría. Muchas gracias. Muchas gracias profesora por acompañarnos. El profesor Francisco es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia, ha sido investigador visitante en centros de investigación nacionales e internacionales y ponente invitado en universidades españolas y extranjeras. Su especialización docente e investigadora se centra en gestión de la calidad, fundamentalmente sistemas ISO 9000 y modelos de excelencia, aprendizaje organizativo, creatividad e innovación, gestión del conocimiento, dirección de operaciones y supply chain, estrategia y metodología cualitativa de investigación. Le damos la palabra al profesor Francisco. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Zuray y a la Escuela de Administración de Contaduría que me haya podido invitar y en concreto que haya el esfuerzo por traerme aquí y por poder compartir con todos vosotros. Ya lo hice ayer, permitidme que os tuté. En España, eso de hablar de ustedes nos resulta como que muy, muy, muy formal y por tanto ya no lo aplicamos. Entonces os hablo de tú, que es un poco la forma normal de dirigirnos, incluso a estudiantes, a profesores allí. Y agradeceros que estéis aquí. Bueno, el objetivo simplemente es compartir con vosotros o compartir con ustedes la preocupación, no la preocupación, el interés por divulgar lo que es el uso de la metodología cualitativa como otra alternativa, aunque en realidad no es alternativa a la metodología cuantitativa, sino que más bien es un complemento, resultan complementarias y muy poco utilizada en ámbitos como contaduría o como economía, por ejemplo. Entonces mi objetivo simplemente es empezar a divulgar lo que es la metodología cualitativa desde mi experiencia y desde mi publicación siempre en torno a esta forma de investigar. Para ello lo que he hecho, simplemente os pido disculpas a los que estuvisteis en el seminario porque hay alguna transparencia inicial que es la misma de ayer, porque creo que no tiene ningún sentido hablar de publicación, de metodología o de investigación cualitativa si previamente no definimos qué es, cuáles son sus características, cuáles son sus rasos diferenciadores, porque eso es lo que más, sobre todo a la gente que venís del enfoque positivista, os llama la atención. Ver cuantísima diferencia hay en cómo un tipo de metodología se configura, se estructura y se utiliza, porque al final rompe un poco con la manera de pensar clásica de los positivistas, por lo tanto tengo que explicar un poquito en qué consiste, cómo se aplica, qué elementos hay detrás de la metodología cualitativa y luego en la última parte sí que hablaremos ya de temas de publicación y me centraré en la parte de los problemas que genera la investigación cualitativa. Os planteo algunas recomendaciones en base a mi experiencia y en base a algunos papers que han trabajado sobre esta temática y al final hago una transparencia un poco a modo de conclusión destacando las cuestiones que yo creo que son más relevantes. A partir de ahí, pues bueno, lo primero que tengo que definir es qué es la investigación. Ayer ya lo hicimos en el seminario, para los profesores quizá esta transparencia no aporta demasiado, pero bueno, yo creo que es una buena forma de empezar a hablar de investigación cualitativa, con lo cual tomo la primera palabra que es la que tiene que ver con investigación. Investigar implica resolver un problema, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, al investigar empezamos por definir una pregunta de investigación, la pregunta realmente esconde el problema que queremos resolver, el gap que queremos cerrar. Y a partir de la pregunta de investigación generamos todo un proceso encaminado a dar respuesta a esta pregunta y como consecuencia del mismo generamos conocimiento. Por lo tanto, yo no consigo un proceso de investigación que no sea capaz de aportar, de crear conocimiento. ¿Qué forma de adoptar el conocimiento nuevo? Depende. Si yo estoy contrastando una teoría existente con un enfoque, con un diseño cuantitativo, la aportación es simple de contrastar la teoría en otro contexto distinto. Si estoy desarrollando una teoría nueva, a partir de un enfoque inductivo, por ejemplo, la aportación es mucho mayor, pero el nuevo conocimiento es precisamente la nueva teoría, con lo cual en los dos casos estamos aportando conocimiento, que al final es el objetivo de un proceso de investigación. Esta investigación puede estar relacionada con interacciones humanas, es cuando hablamos del campo de las ciencias sociales, puede estar relacionada con temas de administración, es cuando hablamos de la investigación en management, puede estar relacionada con temas de economía, es cuando hablamos de investigación en economía, es decir, cada área de conocimiento tiene su propio espacio de contenido sobre el cual hacer la investigación. Pero definiéndolo de una forma formal, valga la redundancia, al final investigar implica generar o llevar a cabo un proceso sistemático de recogida y análisis de información que permite incrementar la comprensión de un fenómeno que resulta de interés a través de la creación de nuevos conocimientos sobre el fenómeno. Esto es un poco la definición de lo que es un proceso de investigación. Ayer hicimos un poquito de análisis de contenido, así muy light, y decíamos, bueno, ¿qué palabras destacamos de la definición? Hablábamos de proceso sistemático, toda investigación implica una sistemática para definir, para tomar decisiones, para recoger información, para analizar la información. Implica recoger y analizar información, por tanto, recoger y analizar información son dos etapas básicas en cualquier proceso de investigación. Implica incrementar la comprensión de un fenómeno, por tanto, aportar nuevo conocimiento sobre ese fenómeno que se está estudiando. Y ayer no se comentó, pero la palabra interés es fundamental, porque al final una investigación tiene que ser relevante, tiene que resultar de interés al ámbito académico en el que estás trabajando, porque si no, no se va a poder publicar. ¿De acuerdo? Con lo cual, la palabra interés para mí también es muy importante cuando hablamos de investigación. A partir de aquí, tiene unas características que las voy a pasar muy por encima. Debe ser relevante, debe ser rigurosa, publicable, ética. Ahora, en la palabra ética, ayer me paré un poquito, yo creo que, con independencia del paradigma del cual vengamos, la palabra ética es importante y hoy en día cobra muchísima, muchísima trascendencia. Lo digo al final, cuando hablamos de publicación, seguro estoy de que muchísimos de vosotros que habéis publicado, estéis publicando, os encontráis con problemas éticos. Cada vez tenemos más presiones por publicar, tenemos que publicar de manera más rápida, y eso muchísimas veces está reñido con aplicar criterios éticos. Con lo cual, es un tema que para mí es relevante y que no hay que dejar caer en saco roto. El tema de la ética en la investigación. Y podría poneros miles de ejemplos de prácticas no éticas vinculadas a la investigación. Y de hecho, luego, si surge la oportunidad, tengo incluso alguna cosa por ahí que os puedo mostrar. Porque, por ejemplo, en revistas tales como la Academy of Management Journal, se han despublicado trabajos porque se ha descubierto que los autores fueron no éticos, por ejemplo, en un estudio cuantitativo. Con lo cual, es un tema serio y las revistas científicas de alto impacto cada vez están abordándolo de manera más allá. Con lo cual, como investigadores, tenemos que tener cuidado con estos temas y tenemos que tener precaución con la aplicación de los criterios éticos. ¿De acuerdo? Y tal y como decía ayer, pues bueno, la investigación es confusa, desastrosa, frustrante y sobre todo es no lineal. Por tanto, investigar implica resolver un problema. El cómo lo resolvemos es a través de una toma de decisiones. Al final, investigar implica tomar decisiones. Con independencia de que yo aporte un diseño cuantitativo, un diseño cualitativo. Yo tengo que tomar decisiones. Y ayer decía, las decisiones son deliberadas y a priori. Por tanto, para mí, la palabra deliberada y a priori se traduce en diseño. Entonces, diseñar en el ámbito organizativo, ¿qué es? Tomar decisiones deliberadas y a priori. Y además explícitas. Son las tres características del diseño. Decisiones deliberadas, decisiones explícitas y tomadas a priori. Son las tres características de lo que es diseñar para mí, desde mi óptica. Hablamos de diseñar una investigación, pero por ejemplo, en mi ámbito de investigación, que es la administración de empresas, hablamos de diseñar estructuras. Diseñar estructuras organizativas. Tienes que hacer lo mismo. Tomar decisiones planificadas, explícitas y a priori sobre cómo quieres que se creen los departamentos, sobre cómo quieres que se regulen los flujos de comunicación, sobre cómo quieres que se diseñen los puestos de trabajo. Al final, es la palabra diseño. Pero, centrándonos en investigación, cuando hablamos de diseño, pues podemos colgar tres etiquetas vinculadas al diseño de investigación. El diseño de corte cuantitativo es muy conocido en el ámbito de la contaduría. Es muchísimo más bien economía. En economía es ampliamente utilizado el diseño cuantitativo. Es el más conocido en estos campos de conocimiento. El diseño cualitativo es muy utilizado en áreas de las ciencias sociales, como por ejemplo, sociología, antropología. En dirección de empresas se está utilizando cada vez más. En contaduría se está utilizando cada vez más también. Es un poquito un tema que salió a la llena de debate en el seminario. Y el diseño mixto. ¿Y el diseño mixto qué es? Es combinar en un mismo diseño de investigación cuantitativo y cualitativo. El diseño mixto cada vez está adquiriendo más relevancia. ¿Por qué? Pues porque resulta que un diseño mixto te permite superar las desventajas que por separado tienen el cuanti y el cual. El problema que tiene el diseño mixto, ¿cuál es? Que requiere de muchísimo más tiempo y de muchísima más capacidad técnica por parte del investigador. Cualquiera de ustedes o de vosotros podéis ser expertos en metodología cuantitativa, pero si hacéis un diseño mixto tendréis que abordar un problema cualitativo con lo cual ya tengo una parte del conocimiento que no puedo abordar. Es un problema, digamos, metodológico. Entonces, hablaba con el profesor antes y eso se soluciona de manera muy sencilla porque no está en la transparencia pero para mí una habilidad fundamental en un buen investigador hoy en día es la capacidad de relacionarse y la capacidad de trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, yo cuando tengo que publicar o tengo que hacer investigaciones de corte cuantitativo yo de cuantitativo a mí no me paséis de la estadística descriptiva porque me pierdo. O sea, yo la mediana y la media más o menos sé lo que es pero a partir de ahí un análisis de correlaciones para mí es ya algo bestial. Entonces, cuando yo tengo que publicar algo cuantitativo porque mis preguntas de investigación así lo requieren ¿qué es lo que hago? Pues en lugar de dedicarme yo a conocer la metodología cuantitativa no me da tiempo y necesitaría años para poder alcanzar el nivel para poder hacerlo ¿qué es lo que hago? Me asocio. ¿Me asocio con quién? Con alguien que domine la metodología cuantitativa. Y al final yo creo que la investigación hoy en día sobre todo es fundamental crear grupos de investigación multidisciplinares y multimetodológicos si me permitís un poco la expresión. Al final, trabajar en equipo en investigación siempre te va a dar mejores resultados que trabajar de manera individual. Siempre. ¿Qué pasa? ¿Que tienes que compartir tus resultados? Pero es que si no fuera por mi compañero yo no podría obtener el output con lo cual al final no tiene ningún sentido enrocarnos en posiciones individuales cuando estamos hablando de investigación. Esto es mi opinión. Luego, si queréis, podemos debatir al respecto. Pero yo se lo comentaba al compañero en Valencia, por ejemplo, en mi grupo de investigación somos cinco personas cinco los básicos. Luego tenemos gente que está colaborando con nosotros. Para mí, por ejemplo, la principal característica del grupo ¿sabéis cuál es? Que somos amigos antes que investigadores. Y diréis, ¿y qué tiene que ver que seamos amigos? Yo os lo diré. En un proceso de investigación tú tienes que compartir conocimiento con otras personas. Si tú piensas que el otro se va a apropiar de tu conocimiento y lo va a aplicar de manera incorrecta ya no estás dispuesto a compartir conocimiento. Con lo cual, para mí el que sean mis amigos mis amigos del alma además ¿qué me garantiza? Que con ellos yo puedo compartirlo todo y que si en un momento del tiempo T1 yo doy más que recibo estoy convencido que en un momento T2 recibiré más que aportaré. Por tanto, la confianza en un grupo de investigación es fundamental. Yo creo que para mí el ser amigos nos da esa confianza. Y luego encima tenemos la suerte de ser compañeros del departamento e investigadores con lo cual al final tenemos un grupo multidisciplinar. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en temas de calidad. Lorenzo Revuelto que igual lo suena el nombre porque él fue coeditor de Innovar. Él trabaja mucho en temas de recursos humanos. Otra compañera trabaja en temas de estrategia. Otra trabaja en temas de outsourcing. De externalización de actividades. Y al final todos tenemos un enfoque multidisciplinar dentro de la administración de empresas. Y cada uno domina una metodología distinta con la cual al final es fantástico. Pero yo, por mi experiencia, os digo que la base está en que somos amigos. Y por encima de todo está la capacidad de poder renunciar y poder dar información sin necesidad de esperar nada a cambio. Que es un poquito la clave en esto de la investigación. Pero este diseño, este diseño de la investigación depende de qué. Depende básicamente de la naturaleza de la información que queramos recoger y analizar. Pero esto a su vez va a depender de las preguntas sobre los objetivos de investigación. Por tanto, una cosa que ya dije ayer en el seminario y que nunca me canso de repetir cuando yo voy dando seminarios de metodología o de metodología cualitativa por ahí es la siguiente. Y es, yo soy del ámbito cualitativo pero yo no vengo aquí con mi banderita de lo cualitativo es mejor. ¿Cuál es la lógica en el proceso de investigación? Y es un poco mi consejo que siempre doy a los estudiantes. En un proceso de investigación lo primero es marcar tu pregunta, tus objetivos de investigación. Y siempre tus objetivos de investigación te van a marcar el resto de decisiones que tienes que tomar. Habrá ocasiones en las que tú querrás aplicar metodología cualitativa pero las propias preguntas de investigación te llevan a aplicar un diseño cuantitativo. Pues no hay ningún problema. Y a la inversa, puede suceder que yo sea un positivista puro que me encuentre muy a gusto haciendo ecuaciones estructurales y aplicando métodos absolutamente cuantitativos pero resulta que por mucho que yo quiera mi problema no se puede abordar desde una óptica cuantitativa. No pasa nada, aplicaré un diseño cualitativo. ¿De acuerdo? Pero quiero trasladar un poquito esta opinión respecto a que la quanti es mejor que la quali o la quali es mejor que la quanti. En mi opinión, y eso se puede someter a debate después, no hay ninguna metodología mejor que la otra. Las dos son perfectamente válidas, las dos son perfectamente aplicables y va a depender muy mucho de cuáles sean los objetivos de la investigación y las preguntas a abordar el uso de una o el uso de la otra. Esto, os comento, es mi opinión, es un poco el mensaje que siempre intento transmitir y aquí lo que intentaré es aportaros un poquito de perspectiva respecto a la metodología cualitativa. Y al final, lo veréis, no sé si hay alguna transparencia después, lo dije yo ayer también en el seminario y es una frase para mí lapidaria que decimos en España y es pensad que la objetividad no es propiedad de lo cuantitativo pero que la subjetividad tampoco es propiedad de lo cualitativo. Es decir, lo quanti no es más objetivo que lo cuali. No señor, no es cierto. Lo cuali será objetivo o subjetivo o más objetivo o más subjetivo dependiendo de lo bien o lo mal que el investigador aplique las técnicas, los procedimientos, los métodos y de cuál sea su actitud pero es que en cuantitativos pasa igual. Si eres un mal investigador y te saltas los controles a la torera o eres capaz de duplicar muestras sin necesidad o haces cosas no éticas al final la objetividad de un estudio cuantitativo pierde sentido. Con lo cual, pensemos en que al final la investigación yo creo que no tiene tanto que ver con cuánti y cuális sino con la ética y con la capacidad del investigador en aplicar los métodos y los procedimientos de manera rigurosa. A partir de ahí, ¿qué decisiones tendríamos que tomar para abordar una investigación? Esto lo comenté un poquito ayer. Pues tendríamos que decidir sobre el propósito de la investigación, si es exploratorio, si es explicativo, si es descriptivo, si es ilustrativo incluso. La estrategia de investigación a utilizar, aquí estamos hablando de el experimento, la encuesta, el estudio de casos, la etnografía, la historia de vida, hay muchísimas estrategias de investigación. Horizonte temporal, hago un estudio transversal o lo hago longitudinal, es una decisión que tengo que tomar yo también y está en íntima relación con mis objetivos de investigación. ¿Cómo voy a seleccionar la muestra? ¿Con qué criterios? ¿Qué tamaño tiene la muestra? Los temas muestrales en cuantitativo están a la orden del día y todo el mundo entiende perfectamente lo que es una muestra. ¿Qué pasa en el ámbito cualitativo? ¿Sabéis que en cualitativo yo puedo definir muestras a posteriori? ¿Y que yo puedo ir cambiando la composición de la muestra en función de los intereses de la investigación? Cuando yo os digo esto, a los que venís del ámbito cuantitativo os rompo los esquemas. ¿Por qué? Porque en cuantitativo la muestra se define a priori con criterios perfectamente definidos y estadísticos. Pero en cualitativo, y es una cosa que ya tenéis que empezar a entender, la definición de la muestra no se hace con criterios estadísticos. Es una cuestión filosófica que tenéis que asumir. Entonces, si no se hace con criterios estadísticos, yo no necesito hablar de representatividad de la muestra. O al menos de representatividad en términos estadísticos. ¿Vale? Es una cuestión que cuesta entender al principio, pero que es básica para que podamos entender cómo funciona la metodología cualitativa y cómo se aplica la metodología cualitativa. Por ejemplo, en un proceso de inducción yo puedo empezar entrevistando a un sujeto y conforme lo entrevisto aparecen variables, aparecen temáticas que no estaban previstas a priori y que me pueden llevar a elegir un segundo sujeto que yo no tenía previsto al principio de la investigación. Es decir, voy creando la muestra conforme la nueva teoría que va surgiendo me lo va pidiendo. Esta forma de crear muestra tiene un nombre, es el muestreo teórico. No sé si lo habéis oído alguna vez. El muestreo teórico es típico de la metodología cualitativa y es crear muestras con criterios teóricos. Pues bueno, bienvenidos al ámbito de lo cualitativo, con lo cual ya os rompo un poquito ese esquema de la estadística de procesos absolutamente estandarizados, cerrados y definidos. En cualitativo todo es mucho más flexible, mucho más, poco estandarizado y por tanto mucho más subjetivo. Por si alguien se lo está preguntando ya, ¿la investigación cualitativa entonces es subjetiva? ¿qué pensáis? ¿Es subjetiva o es objetiva? La cualitativa, digo. Con lo que os estoy contando hasta ahora. ¿Ojetiva y subjetiva? ¿Cómo quedan más? Ah, ahora dices las dos investigaciones. No, mi pregunta es la cualitativa, ¿qué pensáis? ¿Será subjetiva? La respuesta es claramente sí. Es decir, entender que la investigación cualitativa por definición es subjetiva. Entonces, no intentemos quitar subjetividad o eliminar toda la subjetividad del proceso porque no podremos hacerlo nunca. Pero es que es un rasgo característico de la investigación cualitativa y os podría poner miles de ejemplos. Si yo me voy a estudiar por ejemplo en una organización cómo la implantación de un sistema de calidad modifica el comportamiento innovador de los empleados, yo necesito entrevistarme con los empleados, necesito entrevistarme con el director de calidad, probablemente con el gerente, con el director de recursos humanos para ver qué políticas de recursos humanos están llevando a cabo. Daros cuenta que estoy hablando ya de cuatro puentes de información diferentes. Y lo que es más importante, yo necesito conocer el contexto, necesito conocer la organización y el lugar donde esa persona trabaja. Por tanto, el investigador en cualitativo ¿qué es lo que hace? Se mete dentro del contexto. Yo estoy en clara interacción con el fenómeno que estoy investigando. Por tanto, por definición siempre va a haber sesgo. Es una cuestión también, digamos, axiomática. Va con la investigación cualitativa. ¿De acuerdo? Por tanto, es una cuestión que tenemos que entender. Y desde el paradigma positivista eso cuesta entender a veces. Porque, claro, intentamos pensar siempre en términos de la objetividad. Pues bueno, en cualitativo yo os adelanto ya que la objetividad no es un objetivo, valga la redundancia, no es el fin de la metodología cualitativa. ¿De acuerdo? Recogida información. Hay que definir cómo se recoge la información. Por ejemplo, en cuantitativo ¿cómo recogéis información normalmente? ¿Qué técnica utilizáis para recoger información? En cuantito. Utilizáis cuestionarios la mayoría de las veces aunque también se pueden hacer análisis de series temporales. ¿Verdad? Pero al final si os dais cuenta en diseño en cuantitativo la base del análisis es el número. ¿Vale? En cualitativo la base del análisis no es el número, es la palabra, es el texto, es lo que dice o lo que expresa una persona, un sujeto o un miembro de una organización, de un colectivo o de una sociedad. Por tanto, la unidad de análisis es distinta. Y por tanto, la forma de recoger la información es diferente también. En cualitativo, por ejemplo, utilizamos mucho las entrevistas. Utilizamos mucho la entrevista como forma de recoger información. Pero también puedo recoger información cualitativa observando. Hay una metodología que es la metodología observacional. Yo podría hacer análisis cualitativo consultando páginas web, por ejemplo. O metiéndome en algún foro particular de Internet donde hay personas no voy a decir el nombre, pero, por ejemplo, Gran Hermano sería una fuente inagotable de información cualitativa para hacer investigación. Porque tú tienes acceso a imágenes y tú puedes analizar las imágenes de manera cualitativa. ¿Vale? Por tanto, las fuentes de recogida de información son mucho más variadas que en el caso de la metodología cuantitativa. Yo puedo utilizar la observación directa, puedo hacer observación mediante participación, puedo hacer entrevistas, puedo hacer análisis documental, que es otra fuente importante de información cualitativa, por tanto, muchísimas fuentes de información. Y al final, como investigador, tengo que tomar decisiones. ¿Cuál voy a utilizar y por qué? Vamos al análisis. El análisis todavía es mucho más complejo. El análisis es mucho más desconocido por los positivistas. En cuantitativo, cuando habláis de análisis, todo el mundo lo tiene claro. Coeficientes, alfa de Cronbach, no sé cuántos, no sé menos, correlaciones, ecuaciones estructurales, regresiones, son técnicas de análisis. ¿Y en cualitativo se hace eso? No. No. Entonces, ¿cómo analizamos en cualitativo? Tenemos otros procesos, otras técnicas distintas. Hablamos, por ejemplo, de saturación, hablamos, por ejemplo, de comparación constante, hablamos, por ejemplo, de identificación de patrones. Son técnicas de naturaleza cualitativa y que no tienen nada que ver con el análisis cuantitativo. La pregunta es ¿por qué no? Y la respuesta es muy sencilla, porque yo no analizo números, analizo texto, analizo palabras. Por tanto, no puedo aplicar las mismas técnicas. No obstante, a un comentario sí que se ha intentado desde el ámbito cualitativo aplicar técnicas de corte cuantitativo. Por ejemplo, hay una metodología que es el análisis de contenido y el análisis de contenido parte de muchos de los principios del diseño cuantitativo. ¿En qué consiste? Y no soy experto en ello. En básicamente contabilizar y hacer recuentos de palabras, de códigos, de categorías. Y luego tú puedes hacer análisis cuantitativo con esa información. ¿Vale? Pero digamos, es una especie de híbrido entre lo que es análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Tendré que definir los criterios de calidad de la investigación y tendré que hablar de los aspectos éticos. Por tanto, una serie de decisiones que son fundamentales. Aquí os muestro el proceso de investigación. Los que investigáis y trabajáis en esto no estamos descubriendo nada. Simplemente yo destacaría de aquí las cinco etapas que vemos en la transparencia. Enmarcar el objetivo y la pregunta de investigación con la revisión de literatura. Tomar decisiones respecto a estrategias y demás. Recoger información, analizar información y luego la parte más difícil que es la de escribir. Escribir un artículo, escribir una tesis, escribir una tesis de maestría. Es la parte muchas veces más complicada del proceso de investigación. Las fechas punteadas os indican el proceso o el carácter iterativo de la investigación. Esto en cualitativo está a la orden del día. Es decir, en cualitativo, por ejemplo, yo analizo información al mismo tiempo que la recojo y constantemente estoy haciendo ciclos de análisis y recogida de información. En cuantitativo también lo hacéis porque muchísimas veces hacéis pruebas iniciales con la información que os llevan a modificar incluso muchísimas veces los objetivos de la investigación. Con lo cual, la fase iterativa o de retroalimentación en el proceso de investigación está claramente. Pero un poquito porque veis las grandes diferencias os muestro esto aquí para que la gente que venís de Cuanti podáis entender de qué estamos hablando. En cuantitativo esto es lo habitual y todo el mundo asentará conmigo aunque esto es lo correcto. Primero se recoge información y después se analiza. Y yo no empiezo a analizar hasta que no he finalizado con la recogida de información. ¿Correcto? ¿Qué pasa en cualitativo? En cualitativo pasa esto. Que yo recojo información en el momento cero pero en el momento cero empiezo a analizar. Es decir, es una característica intrínseca de la metodología cualitativa y es que recogida y análisis de la información se solapan. Y eso lo hace mucho más flexible y mucho más complejo de lo que a priori puede parecer. Por eso os decía yo en el momento inicial tú dedicas mucho tiempo a recoger información. Pero al mismo tiempo que la recoges la analizas. Yo contaba ayer la anécdota de cuando estaba haciendo una tesis. Yo hice una tesis sobre un tema sobre el cual no había marco teórico por lo tanto mi trabajo era absolutamente exploratorio. Entonces claro si no tienes marco teórico tienes un problema. El primer problema es que obviamente yo no puedo estar en la hipótesis con lo cual el diseño cuantitativo obviamente se descarta. Pero el segundo problema es que si yo no tengo marco teórico me resultaba complejo saber qué poder preguntar a los entrevistados sobre el tema que yo quería analizar. O sea, ¿qué tipo de preguntas le hago hoy a este señor si yo no sé realmente cómo cruzar A con B? ¿Cómo le pregunto? Entonces, yo me hice un guión inicial de cuestionario. ¿Vale? Con preguntas abiertas obviamente. Y contaba yo en el seminario que mientras yo le hacía una pregunta y el entrevistado me contestaba mi cabeza estaba pensando cuál era la siguiente pregunta que yo iba a hacer. Ese proceso es análisis de información. Es decir, en cualitativo tú recoges y analizas al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Que la recogida de información es mucho más grande al principio y conforme avanzas en el proceso de investigación dedicas más recursos de tiempo a analizar y no tanto a recoger información. ¿Vale? Pero un poco gráficamente creo que lo consigo con esta figura os ilustra realmente la gran diferencia que hay entre lo quali y lo quanti. Si se solapan análisis y recogida de información por definición los métodos tienen que ser flexibles. porque muchas veces en función de este análisis luego la recogida de información será de una forma o será de otra. Por tanto estamos hablando de, por naturaleza un método totalmente distinto al cuantitativo con unas características realmente diferentes. Entonces, ¿qué es la investigación cualitativa? Gepard la define como una investigación multimétodo que utiliza un enfoque interpretativo y naturalista para abordar el tema objeto de estudio. Os destacó para mí las dos partes importantes de la definición. Multimétodo ¿qué implica que sea multimétodo? Pues que en investigación cualitativa estamos aplicando constantemente múltiples métodos de recoger y analizar información. Y por tanto podemos modificar los métodos conforme la investigación avanza. Son métodos flexibles que se pueden adaptar a mi investigación y que se pueden ir modificando conforme la investigación avanza. Y el segundo rato característico de la investigación cualitativa es que proviene de un enfoque interpretivista. ¿Y qué es el interpretivismo? El interpretivismo es aquel enfoque que pretende entender la verdadera producción de significados y conceptos utilizados por los actores sociales en sus contextos reales. Es decir mi objetivo como interpretivista ¿cuál es? Intentar interpretar a partir de las interpretaciones que los actores sociales hacen qué es lo que piensan y por qué lo piensan. Por tanto me interesa conocer todo el detalle de la investigación todo el detalle del contexto y toda la información relevante para mi proceso de investigación. ¿De acuerdo? Son dos características que yo creo que ya son muy diferentes a lo que es el enfoque o el diseño cuantitativo de investigación. A partir de ahí ¿cuál es su propósito? Pues Blue Metal dicen que el propósito de la investigación cualitativa tiene que ver con abordar cuestiones de investigación relacionadas con la descripción la interpretación y la explicación de fenómenos tiene que ver con descubrir los procesos más profundos que hay dentro de los individuos equipos y organizaciones y entender cómo estos procesos se despliegan o abren con el paso del tiempo por ejemplo la investigación cualitativa es muy útil para analizar los procesos procesos de cambio procesos de transformación en el ámbito organizativo en el ámbito social para estudiar un proceso como tal tienes que aplicar metodologías de corte cualitativo entender lo que los individuos experimentan y cómo ellos mismos interpretan sus experiencias por tanto hablamos de conocer qué piensan las personas por qué lo piensan y tú como investigador tienes que interpretar lo que ellos interpretan esto ya es rizar el rizo ¿de acuerdo? pero bienvenidos a la metodología cualitativa y en definitiva sirve para desarrollar teoría o bien en forma de generación de teoría de elaboración de teoría o de testar teorías estos autores hablan de esta distinción para ellos generar teoría es tú haces un estudio cualitativo creando un nuevo marco teórico con nuevas hipótesis elaboración de teoría es cuando tú provienes de un marco teórico que no tiene hipótesis y tú lo que haces con tu estudio es generar hipótesis y proposiciones al final y también puedes utilizar los trabajos o el diseño cualitativo para testar teorías yo aquí no lo tengo la transparencia pero aquí le pongo una nota al pie esto lo comenté yo ayer ¿se puede utilizar metodología cualitativa para hacer contraste de hipótesis? sí yo como investigador como persona que ha trabajado en esto lo recomiendo no es posible hay autores que dicen que si por ejemplo Jim es un autor de referencia en el estudio de casos Jim dice que tú puedes hacer un estudio de casos de corte explicativo para contrastar teorías pero yo ayer también lo manifesté en los seminarios dije para mí zapatero a tus zapatos es decir la contrastación de teorías se basa en la filosofía y en el paradigma positivista por tanto dejad de estar de tonterías entonces a pesar de que hay autores que sí que reconocen que se puede hacer contraste de teorías con cualitativo yo os digo por mi experiencia que no tiene ningún sentido porque además luego tienes un problema y es que si tú haces contraste de hipótesis con cualitativo te vas a encontrar siempre que luego el tribunal te lo va a echar en cara y te va a poner a caldo como decimos en España te va a criticar muchísimo por esta decisión ¿de acuerdo? por tanto yo personalmente no lo recomiendo no lo aconsejo a pesar de que hay autores que sí que dicen que se pueden testar teorías con metodologías de corte cualitativo y en resumen aquí os pongo un poquito el para qué sirve la metodología cualitativa pero en definitiva vine a resumir lo que estábamos viendo anteriormente si me lo permitís voy a saltar esta transparencia no sé cómo lo haremos pero este material os lo pasaré con lo cual tendréis a vuestra disposición las transparencias y así no hace falta que estéis tomando notas textuales de lo que pones sacad notas de vuestras interpretaciones o de los comentarios pero el material se lo pasaré a alguien y os lo haga llegar de alguna forma ¿de acuerdo? con lo cual estar tranquilos por esta parte bien ya entendemos un poquito mejor qué es la metodología cualitativa o la investigación cualitativa cuáles son sus características que la definen esto ya es un poquito lo que os va a ayudar a entender mejor de qué estamos hablando en primer lugar la investigación cualitativa tiene lugar en el contexto natural del fenómeno a investigar es decir por definición yo aplico metodología cualitativa o investigación cualitativa y para ello necesito estar en contacto con el contexto yo me voy a la empresa y entrevisto al trabajador pero no solo lo entrevisto yo analizo el contexto miro a ver imágenes perdón imágenes lenguaje no textual qué expresiones utiliza cómo mueve las manos cómo mueve la cabeza qué reacción hace cuando en la sala de entrevistas entra el director esa información para mí como investigador cualitativo es valiosa por tanto yo necesito estar dentro del contexto y por ejemplo aquí siempre cuento muchísimas anécdotas cuando tú estás entrevistando a un trabajador o a un directivo y tú le dices por ejemplo entonces en realidad en tu organización qué piensas tú de la responsabilidad social tú crees que es algo positivo o estáis haciéndolo solo por cuestiones de marketing si la persona se queda callada a mí me está dando una respuesta ya es decir el silencio a pesar de que él no me diga nada o que luego incluso me diga no no sí en realidad sí que creemos en la responsabilidad social ese silencio para mí como investigador cualitativo tiene muchísimo significado porque en realidad me está diciendo que no que en realidad no lo están haciendo porque quieran lo están haciendo por otros motivos entonces yo no puedo interpretar esa información cualitativa si no estoy delante de la entrevista hoy si no veo lo que está haciendo y lo que me está diciendo con lenguaje que no es verbal ¿de acuerdo? por tanto es una característica de la investigación cualitativa estar en contacto con el contexto es más necesitamos estar en contacto con el contexto para poder impregnarnos de lo que pasa allí lo que sucede cómo se vive cómo se trabaja ¿de acuerdo? una segunda característica habla de que los datos cualitativos se originan a partir de las percepciones del participante sobre sus experiencias por tanto la investigación cualitativa da voz al participante es decir cuando yo analizo cualitativamente la información estoy partiendo de las percepciones y de las opiniones que da el participante entonces es una forma de dar voz a lo que piensa el entrevistador a lo que piensa el participante es reflexiva ya hemos hablado un poquito de esto es decir el diseño de la recogida de información del análisis cambia a medida que la investigación se desarrolla por tanto es absolutamente flexible yo voy tomando decisiones sobre la marcha muchas de ellas no están planificadas y al final diréis bueno ¿y esto? ¿cómo se gestiona esto con la fiabilidad con la validez del estudio? al final en cualitativo tenemos que basarnos en métodos de calidad distintos a lo cuantitativo ¿cómo vamos a dotar de fiabilidad o de validez en un estudio cualitativo? podemos aplicar métodos y técnicas como por ejemplo el subprotocolo la triangulación de la información luego os comentaré alguna cosa al respecto ¿vale? pero en cualitativo por ejemplo es fundamental la transparencia el investigador cualitativo necesita es obligatorio que sea transparente ¿que sea transparente ¿en qué? en todo lo que hace por qué decide cómo lo decide y cómo aplica las técnicas y esto es luego os lo comento en las transparencias finales donde más se falla en la publicación porque tú vas a leer papers cualitativos y lo podéis hacer hacer un día una prueba y veréis como muchísimas veces no se da toda la información respecto a cómo se ha recogido la información pero sobre todo nunca se te dice cómo la han analizado y eso es un problema de publicación porque los buenos evaluadores de revistas cualitativas eso no te lo van a pasar ¿por qué? porque si tú no le cuentas al lector cómo has elegido los códigos cómo los has creado cómo has agrupado los códigos en categorías qué papel juega la teoría en ese proceso de agrupamiento qué eran datos primarios y qué son interpretaciones tuyas y todo eso no lo dejas claro al final la investigación cualitativa se traduce en lo que vosotros muchísimos de vosotros pensáis y es que es arbitraria subjetiva y poco más que un ejercicio de inventiva porque tú realmente cuando lees los resultados no sabes aquello de dónde sale eso es consecuencia de una mala escritura o de una mala implementación de un diseño cualitativo ¿de acuerdo? que es un poquito lo que os voy a comentar después que es donde yo pienso que hay que hacer hincapié ¿de acuerdo? los métodos para recoger análisis de datos no están estandarizados no no lo están es más tienen que ser flexibles por la misma lógica que os estoy comentando existe ser como parte del investigador está comúnmente aceptado que es una investigación no objetiva esto es un poquito lo que yo os decía antes es decir no pensemos en cualitativo hablar de objetividad porque ni lo es ni lo quiero es decir yo por ser investigador cualitativo asumo que mis investigaciones son subjetivas eso es bueno o es malo no es ni bueno ni malo es diferente pero claro si yo me inmerso si yo me meto dentro de un contexto analizo el fenómeno y estoy en interacción con los entrevistados es imposible que yo elimine el sesgo del investigador es que es imposible por ejemplo cuando yo recojo información o cuando yo analizo información yo analizo información partiendo de unos datos primarios que es lo que el entrevistado por ejemplo me está contando o lo que una carta o un reporte de compañía me pone por escrito yo analizo esa información pero cuando yo analizo la información yo interpreto la información como con mis esquemas mentales con mi formación académica incluso con mi estado de humor y tú puedes analizar información un día estando de mala leche de una forma y al día siguiente estar de buen humor y tu análisis es distinto y eso es cierto pero eso no es malo es que es así el análisis cualitativo ¿de acuerdo? luego sí que tienes técnicas para intentar eliminar ese sesgo en lo máximo posible ¿vale? pero sí que es verdad que hay sesgo y que por tanto tenemos que pensar que el objetivo no es ser objetivos y por último se reducen los datos para poder obtener significado de los datos es una característica muy 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 típica de la investigación cualitativa que para poder llegar a conclusiones tú partes de muchísima información primaria pero muchísima es muchísima puedes tener por ejemplo transcripciones de más de 100 páginas y tú tienes que analizar 100 páginas de transcripciones más documentos corporativos más políticas más información de la web de la compañía todos los de analizar y al final tienes que llegar simplemente a un par de hipótesis o tres hipótesis partiendo de tres conceptos o tres categorías tú tienes que reducir muchísimo la información durante el proceso de análisis es otra característica de la investigación cualitativa llevamos a cabo procedimientos de análisis para reducir la información luego le pondré nombre pero por ejemplo eso lo hacéis en cuantitativo también ¿qué hacéis con un análisis factorial? cogéis observaciones las agrupáis y después le ponéis nombres a los factores y a partir de ahí trabajáis con cinco o seis nombres nuevos que antes no estaban y hacéis contrastes estadísticos con ellos pero si os dais cuenta con un análisis factorial reducimos la información primaria y generamos agrupaciones llamadas factores esto es un poco algo parecido ¿vale? para que entendáis lo que es el análisis cualitativo pero en definitiva pero en definitiva el diseño reflexivo el aceptado sesgo del investigador y el carácter no estandarizado de los métodos y las técnicas al final son aspectos que generan muchos problemas en investigadores positivistas es decir son las características que más os llaman la atención a la gente que venís del ámbito de lo cuantitativo o sea ¿cómo es posible todo esto? y ¿cómo se come todo esto? con fiabilidad y con variedad de un trabajo al final estos rasgos sí que si no están bien tratados si no están bien explicados en una investigación hacen que aparentemente se pueda reducir la validez de los resultados obtenidos y esto es lo que sucede muchas veces en las investigaciones cualitativas que si no están bien hechas si no están bien justificadas el que la lee y sobre todo si es alguien que viene del paradigma positivista se queda con que aquellos se están inventando las cosas o simplemente me están contando algo y yo no sé de dónde sale ¿de acuerdo? pero esto es consecuencia como os decía de una mala aplicación de los métodos y las técnicas cualitativas aquí os pongo una comparativa entre las características de lo cuanti y de lo quali más o menos ya las hemos comentado todas pero en esencia podéis ver que filosóficamente hablando estamos hablando de dos paradigmas totalmente distintos en uno el investigador es un ente objetivo que no entra en contacto con el fenómeno paradigma cuantitativo en el otro el investigador más que un investigador que sí que es un actor social que interactúa con el fenómeno que tiene que ser investigado y por tanto genera sesgo tiene muchas diferencias lo tenéis en la tabla yo creo que tampoco vale la pena para analizarlo aquí pero en esencia lo hemos comentado todo ya ¿de acuerdo? y simplemente por acabar con esto de los diseños me parecía relevant hablaros un poquito del diseño mixto ¿vale? los diseños mixtos son diseños que hoy en día están poniendo muy de moda en temas de administración en temas de contaduría en temas de economía también están trabajando con los temas de diseño mixto al final requieren muchas más habilidades por parte del investigador tanto habilidades de corte cualitativo como habilidades de corte cuantitativo y por tanto son mucho más complejos y no recomendables en las etapas iniciales donde un investigador no tiene mucha experiencia ¿vale? pero sí que hoy en día se está trabajando mucho con este diseño se puede hacer de tres formas distintas aquí os lo pongo en paralelo primero quali luego quanti o primero quanti luego quali dependiendo de cómo yo lo haga el objetivo es distinto lo que hago es resolver problemas que genera el quanti a través de metodología cualitativa por ejemplo puedo hacer un contraste preliminar de hipótesis y si esas hipótesis me generan algún tipo de problema alguna de ellas no se contrasta utilizo metodología cualitativa para estudiar en profundidad ese fenómeno y ver por qué narices no se ha contrastado por ejemplo ¿vale? es una forma de trabajarlo pero tiene una característica y es que yo estoy obligado a utilizar la metodología cualitativa en ese mismo momento donde me hace falta o sea no es primero quanti y después quali sino que se solapan en el tiempo otra opción es hacer quali-quanti ¿el quali-quanti qué es? bueno yo estoy investigando temas de economía área eminentemente cuantitativa pero resulta que en un momento dado me interesa saber por qué o profundizar en el por qué una determinada variable adopta un determinado comportamiento en un contexto puedo utilizar un quali para profundizar en el estudio de esa variable y luego hacer el contraste de hipótesis a través de un diseño cuantitativo y el quanti quali es el más habitual de todos y es primero un contraste de hipótesis y después aquellas hipótesis que no han sido verificadas puedo utilizar una metodología cualitativa para conocer en profundidad las razones que hay detrás de la no contrastación o de la no verificación de la hipótesis con lo cual se pueden combinar aquí ahora os voy a comentar un poquito las características pero esto lo voy a pasar por encima porque si no se nos va todo el tiempo simplemente lo tenéis en las transparencias lo que os quería contar un poquito es posibles estrategias de investigación que utilizamos en cualitativo os hablo aquí de estudio de casos teoría fundamental neografía historia de vida investigación acción no me da tiempo esto si en algún momento habéis las transparencias si alguien quiere obtener más información me enviáis un email con total tranquilidad y os puedo comentar lo que sea pero creo que si me paro aquí nos podemos estar hasta la hora de comer y tampoco es el objetivo de la conferencia ¿vale? aquí sí que a continuación os hablaba un poquito del estudio de casos porque en el ámbito cualitativo es la estrategia que más se utiliza por ejemplo en contaduría se utiliza muchísimo el estudio de casos en la administración también lo mismo permitirme que no entre hablaros del estudio de casos aunque podría ser interesante esa tarde en el seminario sí que lo comentaré un poquito con lo cual los alumnos que vengáis al seminario ahí sí que lo comentaré ¿vale? pero el estudio de casos es la estrategia cualitativa tal y como tenéis ahí más fácil de entender pero más difícil de utilizar un estudio de casos es facilísimo de entender pensad en cualquier capítulo de CSI cualquier capítulo de mentes criminales es un estudio de casos es un estudio de casos aparece un problema se ha encargado un tío ¿y qué tengo que hacer? tengo que resolver el problema de alguna forma daros cuenta en CSI qué es lo que pasa se van al lugar del crimen ¿eso qué es? eso es el contexto se inmiscuyen dentro del contexto de investigación ¿y qué hacen entonces? empiezan a recoger evidencias pruebas hablan con los testigos esos son fuentes de información eso es recogida de información que luego analizan por tanto cuando queráis pensar de manera sencilla en un estudio de casos podéis pensar desde en CSI cualquier capítulo de CSI o mentes criminales es un estudio de casos o también por ejemplo en temas de medicina estas series de medicina o lo que nos pasa cuando vas a un médico y dices oye tengo este problema y te genera una solución a DOP es un estudio de casos ¿vale? pero claro es la más difícil de utilizar ¿por qué? porque no existe ningún manual donde te diga para hacer correctamente el estudio de casos tienes que primero esto segundo esto tercero esto y cuarto esto con lo cual no hay receta mágica no hay manuales no hay cajas mágicas y por tanto Houston tenemos un problema porque entonces ya tengo que ser yo como investigador el que tengo que elegir las técnicas los métodos y aplicarlos al estudio de casos con lo cual esto es complejo ¿vale? aquí ya lo veréis esto es un poquito os cuento cómo es el estudio de casos hablo de las cuestiones importantes permitidme que os salte todo esto os presento brevemente también la teoría fundamentada la teoría fundamentada es otra estrategia de investigación cualitativa que es muy poco conocida que a veces está utilizando más en la administración de empresas en contaduría creo que todavía no se ha utilizado como tal pero seguro que se utilizará estoy convencido de que hay aspectos de contaduría que se pueden abordar desde una teoría fundamentada igual que aspectos de economía te hablaba antes de la economía social aspectos de economía social de cooperativismo se pueden abordar utilizando la teoría fundamentada ¿de acuerdo? pero al final la teoría fundamentada sí que os quiero transmitir una idea y es que tenéis que saber es obligatorio que sepáis quiénes son los autores de referencia son Glaser y Strauss los tenéis arriba citados que allá por el año 67 publicaron un libro ese libro seguro que lo tenéis en la biblioteca de la UNAL segurísimo porque está en todos los sitios porque es como una obra seminal dentro de lo que es la teoría fundamental ¿vale? entonces cualquier artículo que veáis publicado por Strauss Glaser creo que no porque Glaser ya falleció pero Strauss todavía está vivo el sucesor de Strauss es Corbin entonces veis muchos artículos publicados por Strauss y Corbin que es un poco el heredero de toda la corriente que generaron Glaser y Strauss aquellos que tengáis interés en esta estrategia os recomiendo que leáis esos trabajos porque ellos hacen aplicación de teoría fundamentada con lo cual para mí es muy útil ver cómo los maestros lo hacen para luego intentar hacerlo yo ¿de acuerdo? pero la teoría fundamentada es muy divertida es una estrategia de investigación absolutamente desconocida para la gente que venís del positivismo y consiste en crear teorías partiendo de la nada en España diríamos con dos no voy a decir la palabra que guay ¿no? voy a hacer una teoría partiendo de la nada ¿cómo se come esto? pues bueno esto es un poco la idea de la teoría fundamentada un proceso puramente inductivo donde lo primero que hacemos es irnos a recoger información y a través de procesos constantes de inducción-deducción voy generando teoría no quiero pararme mucho en explicar la teoría fundamentada por no hacer esto demasiado largo ¿vale? pero de alguna forma los procesos que hay detrás de la teoría fundamentada son las técnicas y los métodos básicos para hacer análisis cualitativo veréis muchas veces si en los trabajos cualitativos están publicados se habla de la teoría fundamentada porque muchísimas de las técnicas que provienen de la teoría fundamentada se utilizan para hacer análisis cualitativo ¿de acuerdo? este es el origen creo que es importante que lo conozcáis formas de recoger información en cualitativo es otra decisión a tomar simplemente se los las presento observación participante ¿qué es la observación participante? aquello que hago cuando yo me voy al contexto y me involucro en el contexto por ejemplo si estoy estudiando un fenómeno social en un barrio marginal de Bogotá y estoy estudiando de qué forma las políticas sociales modifican el comportamiento de las gentes en barrios de nivel muy bajo con problemas de drogadicción y demás una forma de recoger información ¿cuál es? me voy al barrio en cuestión me meto dentro del grupo para lo cual necesito alguien que me introduzca a ese contexto y yo estoy durante un tiempo experimentando a ellos lo que está pasando ahí esa forma de recoger información se llama observación participante es muy común por ejemplo en etnografías los trabajos que utilizan la etnografía utiliza muchísimo la observación participante ¿de acuerdo? otra forma de hacer observación ¿cómo es? observación directa es decir yo ya no me inmiscuo dentro del contexto sino que estoy un poquito más alejado del contexto y desde fuera observo ¿eso cómo lo podría hacer? por ejemplo imaginaos el patio de colegio o un patio de colegio o un kindergarten yo pongo una cámara a filmar el comportamiento de los chicos eso es observación directa y luego yo analizo las imágenes ¿de acuerdo? es otra forma de recoger información entrevistas en profundidad revisión de documentos dinámicas de grupos son otra forma de recoger información ahí tenemos los focus group tenemos muchísimas dinámicas de grupos la tormenta hay ideas también se puede considerar incluso como una técnica de recoger información cualitativa y luego ya desde el ámbito de la psicología nos llegan técnicas como las técnicas proyectivas y las técnicas subjetivas las técnicas proyectivas eso que habréis visto en algunas películas donde el psicólogo tiene al paciente ahí en el sillón y aquel le está contando lo que está pasando y él a base de la proyección que el individuo hace de lo que piensa y de por qué lo piensa saca conclusiones bueno son técnicas simplemente de recoger información muy particulares que provienen del ámbito de la psicología ¿de acuerdo? formas de hacer muestras esta parte ya es más divertida para vosotros sobre todo los que venís de cuantitativo porque aquí podéis ver que no todo es muestra estadística de hecho en cualitativo no utilizamos el mostreo aleatorio ni el mostreo estadístico por tanto es una gran diferencia que tenemos que considerar en investigación cualitativa yo no necesito que la muestra sea estadísticamente representativa no lo necesito ¿por qué? porque mis objetivos de investigación no tienen que ver con generalización estadística de resultados esta es una idea básica que tenemos que entender ¿vale? no me cansaré de repetirlo nunca ¿por qué en cuantitativo hacéis muestras estadísticas o estadísticamente representativas? porque lo que queréis al final es generalización de resultados o al menos generalización estadística en cualitativo yo no quiero generalizar estadísticamente nada no me interesa entonces como yo no quiero generalizar estadísticamente nada mi muestra no tiene por qué ser estadísticamente representativa ¿entendéis un poco la idea? a partir de ahí entonces ¿de qué forma creo yo muestras en análisis cualitativo? os las he señalado con color rojizo lo que tenéis en rojo son las formas o los criterios que se utilizan para crear muestras en investigación cualitativa el complete collection ¿qué es? una forma de crear muestra que consiste en que toda la población constituye la muestra ¿por qué? pues porque a lo mejor estoy estudiando un colectivo tan particular en el que solamente hay cuatro personas entonces claro ¿mi muestra cuál es? las cuatro toda la población es objeto de muestra pero no lo hago con criterios estadísticos lo hago con criterios cualitativos muestreo teórico es lo que os decía yo antes esto es muy típico en teoría fundamentada ¿qué es el muestreo teórico? que la selección de la muestra se hace a posteriori se hace a medida que la investigación tiene lugar y la elección de la siguiente unidad muestra la hago en función de la teoría que va surgiendo en el proceso de investigación por eso se habla del muestreo teórico y luego hay otra serie de criterios para crear muestras en cualitativo con carácter global hablamos del muestreo orientado os pongo los términos en inglés porque muchas veces las traducciones que hacemos al castellano no se ajustan exactamente a lo que aparece en inglés pero si lo leéis alguna vez en inglés pues que sepáis un poquito de qué va el muestreo basado en casos extremos consiste en que en que yo analizo un fenómeno conociendo los dos extremos de la población por ejemplo estoy investigando de qué forma la el capital humano incide sobre la competitividad de las organizaciones de un barrio o de una zona como Restrepo aquí en Colombia el muestreo basado en los extremos que sería que yo en mi muestra cualitativa voy a meter empresas que tengan muy poco nivel de competitividad y muy poco nivel de capital humano y empresas que tengan mucho nivel de competitividad y mucho de capital humano ¿cuál es la lógica de esta técnica de muestreo? conocer el todo a partir de los extremos es justo lo contrario de hacerlo en el siguiente caso que es basándonos en casos típicos el muestreo basado en casos típicos ¿qué es? conozco el todo partiendo de los casos típicos que son el centro el centro de la muestra ¿de acuerdo? luego tengo un muestreo basado en máxima variación basado en la intensidad por ejemplo yo en mi tesis utilicé este criterio para hacer muestra basado en la intensidad ¿qué es? yo quería organizaciones que fueran claramente exponentes de la aplicación del modelo CQM yo buscaba a los mejores entonces basado en la intensidad de una variable buscaba a las mejores empresas que estaban aplicando el modelo CQM en España es una forma de crear muestra en cualitativo casos críticos y el muestreo por conveniencia es muy recurrido y el muestreo por conveniencia es tan simple como al final elijo la muestra en función de mis intereses de investigación porque no tengo más recursos o porque no tengo más tiempo ¿vale? es una forma de darle nombre a algo digamos que no tiene mucha mucha lógica científica ¿no? pero en las tallas doctorales sabéis que por ejemplo en cualitativo muchísimas veces no tenemos tiempo o no tenemos acceso a la información y te toca elegir en tu muestra organizaciones o individuos que a los que tienes acceso aunque no son los mejores pues bueno eso tiene que ver con el muestreo por conveniencia ¿vale? y luego hay otras formas de crear muestras en cualitativo es el muestreo basado en contactos que consiste en que yo a partir de contactos me introduzco en un mundo muy cerrado por ejemplo pensad en cómo hacer una investigación sobre juristas imagina que tenemos que investigar algo y nuestra población objeto de estudio son los jueces o los magistrados ¿tenemos acceso libre a la población? yo os digo que no o sea ni de casualidad o quien dice magistrados puede hablar de deportistas de alto nivel hay colectivos donde tú solo puedes acceder a ellos a través de contactos entonces ¿cuál es la clave para hacer una muestra así? que yo a través de los contactos accedo a la población y luego esos contactos me generan otros contactos dentro de la población es otra forma de crear muestra ¿vale? pero en esencia simplemente quería destacaros esto la idea básica es que pensad que en cualitativo los criterios de monstruo son no estadísticos no probabilísticos porque al final mi objetivo lo repito es no generalizar al menos estadísticamente hablando ¿de acuerdo? ¿cómo se analiza la investigación? permitidme que muy poquito os hable de esto pero creo que sí que tenéis que saber algo al respecto la investigación en cualitativo o la información cualitativa se analiza se analiza teniendo en cuenta que al final la unidad de análisis es la palabra o cualquier cosa que pueda ser transformada en palabra por ejemplo cuando yo hago análisis de imágenes yo analizo yo analizo la imagen pero lo que hago es traducir la imagen en palabras en códigos con lo cual al final siempre estoy analizando palabras ¿de acuerdo? a partir de ahí aquí os pongo dos definiciones y quiero que encima cuando he tenido estas parencias va a ser mejor que me digáis qué dos palabras destacaríais de esta transparencia como definitorias de lo que es el análisis cualitativo aquí está definido el análisis cualitativo pero hay dos palabras que son clave ¿al qué? desamblar segmentar y particionar segmentar particionar ¿alguna otra? ¿no? vamos a hacerlo de largo el análisis cualitativo es tan sencillo como hacer eso parto de información primaria enorme muchísima información primaria cualitativa por ejemplo pensad en que podemos tener cientos y cientos de transcripciones de entrevistas que eso lo tengo que analizar que además de las entrevistas yo tengo informes corporativos tengo políticas de la compañía tengo emails de los directivos tengo cartas todo eso es material cualitativo que hay que analizar por tanto el primer paso o la primera gran etapa en un análisis cualitativo ¿cuál es? que es bueno un poco que es recomiendo el libro de Miles y Huberman es otra obra maestra en análisis cualitativo le digo porque si vais a trabajar estas metodologías o al menos tenéis interés en saber de qué van y cuáles son los autores de referencia uno es Jim Jim es autor de referencia en el estudio de casos otro son Miles y Huberman Miles y Huberman crearon un libro en el 84 lo hicieron en el 94 que creo que se llama Qualitative Interpretive Qualitative Analysis o algo así pero ese libro es digamos una obra maestra que si alguna vez tenéis algún doctorando algún estudiante que quiere abordar la metodología cualitativa le tenéis que recomendar que se lea y que tendréis también con total seguridad en la biblioteca de la universidad Miles y Huberman son los autores entonces Miles y Huberman plantean análisis de la información cualitativa de esta forma mirad primero tengo que recoger datos ¿vale? eso es lo que hacemos en Quantir pero acordaros en todo momento yo vuelvo a recoger información en función de los resultados parciales que voy generando con lo cual la primera característica que ya conocéis es el proceso iterativo entonces ¿cómo se hace análisis cualitativo de información? muy sencillo recojo información reduzco la información a través de algún método o alguna técnica y al mismo tiempo me sirvo de técnicas gráficas para poder representar la información cuando os hablo de exposición de datos estoy hablando de algo tan sencillo como matrices yo puedo utilizar matrices ¿para qué? para ponerme en las filas una variable en las columnas otra variable y ver de qué forma se correlacionan cualitativamente esas variables ¿por qué? pues porque a lo mejor en un momento dado me interesa hacer eso porque la representación gráfica te ayuda después a generar conclusiones parciales y a poder reducir mejor la información con lo cual desde esta óptica analizar datos ¿qué es? implica reducir información implica constantemente utilizar técnicas gráficas para mostrar la información y estar todo el rato obteniendo conclusiones parciales que te sirven para volver a recoger información para volver a reducir la información o para volver a mostrarla gráficamente no vamos a mostrarlo aquí pero por ejemplo técnicas gráficas que se utilizan en el análisis cualitativo una es las matrices es muy sencilla otra los mapas conceptuales yo puedo crear mapas conceptuales donde mostro relaciones entre variables entre categorías entre códigos que al final me sirven ¿para qué? para intentar crear un esquema de relaciones que me va a ayudar de nuevo con la reducción de datos o con las siguientes etapas de esta acción de conclusiones ¿de acuerdo? por tanto las técnicas gráficas de representación son utilizadas constantemente en la investigación cualitativa ahora bien ¿cómo hacemos investigación cualitativa? esto está sacado de Boijer a ver nunca lo pronuncio bien porque Boijer es una autora holandesa tiene un libro de 2010 que también os recomiendo es un libro muy finito y explica las cuestiones básicas relacionadas con análisis cualitativo de información por tanto es otro trabajo que si en un momento tenéis que recomendar a alguien os recomiendo que lo hagáis porque es muy sencillito y de manera muy sencilla os explica cómo se hace análisis cualitativo y ahora os cuento una anécdota yo tuve una vez en el doctorado en Valencia un estudiante holandés y se dije por favor ¿me puedes decir cómo se pronuncia esto? me dijo una vez o sea soy incapaz de reproducir cómo se dice eso en castellano normal y corriente por tanto yo me refiero a esta autora como Boeige que es como textualmente lo tenéis en la bibliografía al final y esta autora en un esquema muy sencillito nos ilustra el proceso de análisis cualitativo de la siguiente forma es un proceso en espiral y lo que tenemos que hacer ¿qué es? partiendo de la información primaria en un momento dado hacemos una primera segmentación reducimos la información aquí ya aparece un término que hasta ahora no se ha explicado pero que es básico en cualitativo que es el código la codificación ¿qué es la codificación? el proceso a través del cual yo selecciono trozos de información cualitativa primaria y le asigno una etiqueta eso es lo que hacéis en análisis factorial cuando asignáis una etiqueta en factorial estáis digamos codificando de alguna forma el factor solo que allí agrupáis observaciones y yo aquí lo que estoy haciendo que es bajo un código agrupo trocitos de texto trocitos de las de las transcripciones porque me entendéis un poquito lo que estoy intentando transmitir creo los códigos primera cuestión pensar cuando yo hago codificación ¿qué está pasando? lo primero que es que yo parto de muchísima información primaria que cuando está traducida en códigos tiene muchísima menos información ¿ya? ¿sí o no? segunda cuestión ¿qué está pasando también? que el nombre que le doy a un código por ejemplo imaginaos que el código puede ser estrategia de internacionalización ese código puede aparecer en la página 1 de las transcripciones en la página 40 en la página 75 y en la página 120 con lo cual bajo un mismo código yo tengo distintos trozos de datos primarios de texto porque lo entendéis mejor ¿me seguís con el esquema? entonces al final ¿qué está pasando con la codificación? que yo reduzco la información pero ya meto dentro del mismo código trozos de citas textuales que a priori no están relacionadas entre sí pero que representan la misma idea ¿entendéis un poquito? claro, esto es intentar explicaros análisis cualitativo de manera acelerada y rápida y es complejo ¿vale? pero en una primera etapa lo que hacemos ¿qué es? hacemos una codificación de todo nuestro material ¿para qué? para reducirlo es lo que se llama la codificación abierta y generamos como resultado una lista de códigos un conjunto de códigos ¿de acuerdo? en una segunda etapa a ver, vamos a ver esto os lo muestro así pero en realidad esto no sería así esto sería así y yo estoy constantemente recogiendo información y codificando recogiendo y codificando recogiendo y codificando pregunta nadie me lo ha hecho quizá porque voy muy rápido no me seguís del todo ¿cuándo paro de recoger información? porque si no no nos podemos estar toda la vida recogiendo información ¿verdad? hay un concepto en cualitativo que es la saturación entonces ¿la saturación en qué consiste? la saturación se produce ¿cuándo? cuando la siguiente unidad de análisis cualitativo que yo estoy analizando ya no me genera nuevos códigos es decir ya tengo todo un esquema de códigos cerrado es ese momento en que se produce la saturación y es cuando ya mis datos me dicen que tengo que pasar a la siguiente etapa ¿de acuerdo? por tanto tengo una lista de códigos y ya paso a la siguiente etapa en la siguiente etapa utilizamos de nuevo la codificación pero con otro objetivo y de otra forma en esta segunda etapa se denomina codificación axial en inglés lo podéis leer como axial coding es el nombre técnico que se le da en inglés y la codificación axial ¿en qué consiste? en que yo ahora voy a coger todos los códigos que he creado y los voy a agrupar en un nivel superior que se llaman categorías por tanto aquí tenía códigos y aquí tengo categorías entonces si os dais cuenta las categorías que son son agrupaciones de códigos y los códigos que son son agrupaciones de datos primarios ¿qué está pasando sin daros cuenta? que estamos pasando de los datos primarios a conceptos que cada vez son más teóricos y más abstractos es decir si os dais cuenta yo conforme avanza la investigación cualitativa me voy alejando de la realidad me voy metiendo en mis códigos en mis categorías en mis conceptos nuevos que yo estoy definiendo porque estos códigos y estas categorías no estaban definidos en la literatura ¿entendéis un poquito la idea? y esta forma de trabajar en este segundo nivel se llama codificación axial se le llama axial axial en inglés axis es eje y es porque lo que tú haces es crear como grandes ejes en tus datos estos ejes son las categorías ¿vale? y al final ya cuando de nuevo esto es otro ciclo continuo ¿vale? en este segundo nivel creo categorías pero muchas veces las categorías como están basadas en los códigos resulta que son incompletas entonces cuando una categoría es incompleta ¿qué tengo que hacer? recoger nueva información para completar la categoría por eso aquí también hay recogida de datos ¿lo veis aquí? ya tengo mis categorías al final mis categorías que son los grandes conceptos de mi investigación las grandes variables de mi investigación los grandes constructos que se han creado ¿de dónde se han creado estos constructos? de los datos primarios esto viene de los datos primarios ¿vale? y al final en la última etapa que es la codificación selectiva el selective coding que dicen los sajones ¿en qué consiste? en que yo tengo que ser capaz de buscar relaciones entre las categorías entonces si os dais cuenta cuando yo voy a generar relaciones en las categorías o en los grandes conceptos que estoy haciendo estoy creando un modelo al final si os dais cuenta ¿qué tengo? tengo un modelo de relaciones modelo de relaciones entre categorías que las categorías provienen de los códigos que provienen a su vez de los datos primarios ¿veis un poquito más o menos la lógica? esto es tan sencillo como hacer análisis cualitativo claro ¿el análisis cualitativo es complejo? no no es nada complejo pero sí que os digo dos cosas una es muy laborioso por tanto los que trabajáis en quanti ya podéis pensar que esto consume muchísimo más de tiempo que el análisis quanti pero muchísimo más ¿por qué? porque tú puedes estar aquí dando vueltas hasta que se produce la saturación ¿cuánto tiempo tardas en saturar tus datos? puede ser un mes o pueden ser dos meses o seis meses con lo cual es complicado es mucho más laborioso y lo segundo es yo necesito como investigador que mis habilidades sean totalmente distintas por ejemplo ¿qué habilidades o qué características son valoradas en un buen investigador cualitativo? la capacidad de abstracción la creatividad para poder ver relaciones entre las categorías para poder ver cómo agrupo los códigos en categorías nadie me lo dice no hay libros lo que os decía es que no hay reglas para poder saber cómo agrupar esto en esto ¿quién hace esto? lo hace el investigador con su lógica con su intuición con su creatividad hace falta ser muy sistemáticos porque daros cuenta que estamos trabajando con muchísima información ¿de acuerdo? y también es fundamental que el buen investigador cualitativo sea una buena persona en vocabulario porque daros cuenta que muchísimas veces los códigos son cuestiones de matices entonces yo por ejemplo cuando hago análisis cualitativo siempre tengo un diccionario al lado ¿por qué? porque hay veces que no sé cómo se llama aquello que yo quiero expresar con una palabra o con dos palabras entonces es innecesario recurrir muchísimas veces a los diccionarios para poder expresar realmente lo que tú tienes en un código o en una categoría en definitiva conceptos fundamentales que surgen durante el análisis cualitativo algunos han aparecido ya ¿cuáles son? la codificación ya entendéis más o menos lo que es la codificación es proceso a través del cual yo pongo etiquetas a porciones de datos básicos porciones de datos primarios la categorización la categorización es agrupar los códigos en categorías y aquí os pongo unas cosas que no hemos explicado porque no tiene sentido hacerlo aquí pero nadie me lo ha preguntado la pregunta más lógica ¿cuál sería? ¿y con qué criterio metes códigos en las categorías? ¿y con qué criterio asignas datos primarios cualitativos a los códigos? pues entonces es buena práctica y esas son las cuestiones que uno tiene que escribir en su informe en su artículo tiene que explicarlo los códigos tienen que estar bien definidos si yo codifico por ejemplo estrategia de internacionalización tengo que definir qué entiendo yo en mi investigación por estrategia de internacionalización y además de definirlo tengo que poner algún ejemplo de mis datos pregunta ¿esto por qué se hace? porque muchas veces en cualitativo el análisis lo hacen varios investigadores no lo hace uno solo entonces claro si yo no defino qué entiendo por estrategia de internacionalización cuando yo al compañero o a la compañera le diga ahora tú analiza esta entrevista si ella no sabe lo que es estrategia de internacionalización ¿qué va a hacer? utilizar ese código pero con datos textuales que no se corresponden con lo que en realidad es y es cuando estamos introduciendo sesgo ¿entendéis un poco la idea? por eso hay que ser muy cuidadoso en este tipo de cuestiones cuando se hace análisis cualitativo hay que definir claramente los códigos hay que incluso poner ejemplos dentro de los códigos estrategia de internacionalización en esta investigación entendemos por estrategia de internacionalización cuando una empresa se va al extranjero me lo estoy inventando ejemplos y pongo citas textuales de mis datos que ejemplifican lo que es la estrategia de internacionalización categorías tengo que crear las categorías pues tendré que definir las reglas de inclusión ¿qué son las reglas de inclusión? reglas mnemotécnicas que yo creo ¿para qué? para saber cuando un código lo tengo que meter dentro de una categoría para quitarle arbitrariedad al proceso de análisis ¿entendéis un poquito ya cómo vamos eliminando parte de la subjetividad? yo voy definiendo voy estableciendo criterios comparación constante es otro término típico de análisis cualitativo ¿qué es la comparación constante? imaginaros yo hago una primera codificación de mis datos y tengo 30 códigos ¿vale? y digo como todavía no se ha producido la saturación vuelvo a recoger información del contexto o de la organización y tengo nuevos datos primarios la comparación constante ¿en qué consiste? en que esos nuevos datos se comparan con los códigos y con los resultados provisionales que yo ya tengo creados ¿me seguís más o menos un poco con esta idea? ¿vale? la nueva información que yo recojo la comparo con los códigos que yo ya tengo creados o con los resultados parciales que se han establecido ¿para qué? para ver si esos nuevos datos me generan nuevos códigos o nuevos resultados ese proceso es la comparación constante es otra táctica muy habitual es otro método muy habitual en análisis cualitativo hacer comparación constante y saturación ya hemos hecho referencia a ello en definitiva os lo muestro aquí de manera lineal aunque ya os digo que es no lineal si os dais cuenta con el análisis cualitativo que es lo que está pasando esto de aquí parto de los datos parto de los datos primarios y a partir de un proceso de reducción de información y de reagrupación de la información puedo llegar incluso a generar una nueva teoría en todo este proceso ¿qué ha pasado? que allí tenía mucha información y aquí tengo muy poquita información tengo dos o tres relaciones dos o tres hipótesis que es la teoría me muevo de lo particular a lo general me muevo de lo específico que eran mis datos textuales ¿a qué? a lo abstracto que es la nueva teoría que ha emergido más o menos creo que os puedo ilustrar bastante lo que es el proceso de análisis de esta figura entre medias hay muchísimo trabajo muchísima labor de análisis muchísima frustración y muchísima rabia porque hay veces que no te salen los códigos que te vuelves loco y estás constantemente codificando recodificando modificando las categorías y eso lleva muchísimo tiempo ¿vale? a partir de ahí podemos utilizar software simplemente 30 segundos con esto ¿se puede utilizar software? sí ¿es necesario utilizar el software? no toda la vida yo he hecho análisis cualitativo sin ordenador últimamente lo hago utilizando el elastí que es uno de los programas que tenéis ahí ¿vale? pero yo toda la vida he hecho análisis cualitativo a la antigua usanza ¿y eso qué es? algo tan marciano y tan kazkeano como cógete fosfis y empieza a subrayar y márcate los códigos con colorines eso es muy típico en una vista y tienes todos tus papeles rayados con colorines te pones posis para indicarte dónde hay un código claro esta forma clásica yo por ejemplo si tuviera que enseñar a hacer análisis cualitativo os diría olvidaros ahora del ordenador y empezar a hacerlo así porque es como realmente se aprende a hacer análisis cualitativo porque al final un ordenador en realidad ¿qué hace? nada en cualitativo los ordenadores son tontos tú coges una base de datos cuantitativa y la metes con el SPSS o con el DIR o con el DIR o con el EIMOS con el que sea y sin tener ni idea yo yo puedo decirle vale cógeme estas variables hazme esta prueba y sacame un resultado ¿lo puedo hacer? sí en cualitativo no puedes hacer eso tú le metes transcripciones de entrevista a un software y el software no puede hacer nada con eso nada ¿por qué? porque soy yo el que le tiene que decir al ordenador ¿cuáles son los códigos? ¿con qué criterio tienes que elegir el texto? porque además el texto lo elijo yo no lo elige el ordenador por tanto pensad en que la lógica del ordenador en cual es totalmente distinta entonces en cualitativo el uso de ordenadores ¿para qué sirve? son herramientas de gestión de información y de documentación básicamente ¿me es muy útil para qué? para que cuando yo estoy haciendo análisis cualitativo me voy al menú de la derecha me enlisto los códigos y pincho sobre el código estrategia de internacionalización y automáticamente que me sale en pantalla todos los trozos de citas textuales que han sido codificados bajo ese código eso con un ordenador se tarda una milésima de segundo eso la antigua usanza implicaba que yo tenía que cogerme los 100 folios de transcripciones e ir a buscar el colorcito de fosfia azul que era el código estrategia de internacionalización obviamente ganamos muchísimo tiempo en gestionar la información ¿vale? pero como os digo no penséis que el software cualitativo hace algo porque no sabe hacer nada se lo tienes que decir tú todo el ordenador ¿vale? programas me da igual que me da lo mismo aquí os pongo los más conocidos yo utilizo mucho la elastí ¿por qué? la respuesta es tan científica porque en su día un colega de Brasil me pasó la versión pirata del alastí versión 5 esto pasa en ciencia así no se asustéis ¿vale? mi universidad no tenía licencias para hacer análisis cualitativo de nuevo por lo que os decía antes ¿por qué? porque mi facultad de economía es positivista y en mi universidad tienes 100 millones de licencias de Imos de SPSS de LISREL de EQS de todo lo que tú quieras en quanti pero no hay de quali lamentable pero cierto ¿vale? entonces ¿qué hice una vez en un viaje a Brasil un colega de análisis cualitativo me dijo toma yo te paso la versión pirata del alastí pues bueno pues trabajo en el alastí o sea mi decisión fue tan científica como eso luego también sí que os he de decir que el alastí es de los mejores softwares cualitativos que hay hay dos para mí hay dos que son los referentes son estos dos de aquí el alastí y el en vivo aquí alguien me comentaba ayer que tenéis el en vivo ¿vale? por tanto os lo podéis bajar lo podéis utilizar el en vivo está muy muy bien muy bien también es incluso un pelín mejor para algunas cosas que alastí pero al final como en mi universidad no tenemos licencia de ninguno a mí me daba igual oye me pasaron alastí pues yo trabajo con alastí no tengo ningún problema también hay otra cuestión y esto tiene que vería con lecciones prácticas si os vais a la web por ejemplo alastí bueno además si queréis lo puedo pasar yo hay una versión de demo que tú te la puedes instalar y funciona perfectamente solo que tiene ciertas limitaciones porque por ejemplo no puedes crearte más de 100 códigos ¿vale? pero funciona perfectamente en todas las aplicaciones solo que siempre y cuando tú no hagas investigaciones muy grandes y que no tengas que crear más de 100 códigos por ejemplo no tienes ningún problema pero ni tienes limitaciones de aplicar técnicas ni tienes limitación temporal es decir no tiene ningún tipo de restricción con lo cual incluso la versión demo del alastí es buena sobre todo para empezar ¿vale? y ahora ya esto esto lo voy a pasar esto os lo voy a pasar porque si no me voy a perder mucho en esto aquí lo que os pongo un poquito es cómo evaluar la calidad de la investigación cualitativa es decir qué criterios utilizamos utilizamos la fiabilidad la variedad de constructo la variedad interna la generalización o variedad externa ¿esto suena de algo? ¿esto no son los criterios de calidad de la investigación cuantitativa? pues ¿en cuál utilizamos los mismos nombres pero con un significado diferente? entonces simplemente por mostraros algo por ejemplo ¿cómo dotamos de fiabilidad en un trabajo cualitativo? hay determinadas prácticas o técnicas que se pueden hacer el protocolo en un estudio de casos es decir por ejemplo en un estudio de casos yo creo un protocolo ¿el protocolo para qué me sirve? para estandarizar la forma de acceder a la organización analizar la información recoger la información al final es crear procedimientos estándares en tu proceso de investigación y eso tiene que ver con la fiabilidad del estudio crear un libro de códigos por ejemplo yo cuando acabo un trabajo cualitativo puedo publicar el libro de códigos ¿para qué hago esto? ¿para qué otro investigador que quiera replicar mi estudio pueda hacer lo mismo? apenas dar transparencia al proceso de investigación otra forma de dar fiabilidad al trabajo cualitativo introducir citas textuales de los entrevistados dentro de los resultados esto si veis cualquier paper de cualitativo lo veréis que en la parte de resultados ellos van comentando sus resultados y siempre se introducen citas textuales ¿vale? tiene que ver con la fiabilidad validez de constructo formas de abordarla la triangulación comprobación de transcripciones y borradores por parte de los participantes es decir es fundamental triangular la información porque al final la validez de constructo en cualitativo tiene que ver con que el investigador haya analizado y haya obtenido un conocimiento objetivo en lugar de generar un conocimiento subjetivo es decir que los resultados a los que llega el investigador no son los que el investigador cree sino que son los resultados reales de los datos ¿vale? ¿cómo se consigue eso? a través de la triangulación de la información por eso os decía antes si yo entrevisto en una organización un fenómeno quiero estudiar un fenómeno lo normal es que yo entreviste al gerente a un directivo relacionado con el tema y a un empleado ¿por qué? porque al final la triangulación me ayuda a intentar objetivizar al máximo la información que recojo comprobación de transcripciones y borradores por parte de los participantes por ejemplo cuando yo hago un estudio de casos cuando yo genero el informe de un caso se lo envío a los participantes ¿para qué? para que ellos verifiquen si todas las conclusiones a las que yo llego realmente es como ellos dicen que ha sucedido es una forma de dar validez de constructo al trabajo que tú estás haciendo y por último dar una explicación cuidadosa de los procedimientos es dar transparencia a todo tu proceso la validez interna tiene que ver con hacer pública lo que se llama la cadena de evidencia esto aquí lo tenéis y por último la generalización simplemente tiene que ver con que tengamos claro que al final el objetivo no es la generalización estadística sino la generalización analítica es otra lógica distinta y a partir de aquí ya me he enrollado muchísimo lo sé disculpadme pero ahora está bien un poquito la parte más novedosa la parte más científica entonces lo que se plantea aquí son algunas consideraciones partiendo de mi experiencia sobre los temas de publicación ¿vale? problemas que presenta la investigación cualitativa recomendaciones que se pueden hacer consejos y luego generamos un debate y me podéis preguntar podemos opinar lo que queráis al respecto ¿vale? entonces un poco por guiar el debate para publicar investigación cualitativa en cuanti pasa lo mismo un consejo a todos los novatos definir a priori un plan de divulgación cuando acabáis vuestra investigación tenéis que generar un plan de divulgación por ejemplo en Valencia se exige a los estudiantes de doctorado o estudiantes de maestría que junto al proyecto adjunten un plan de divulgación de resultados que luego igual no lo llevamos a la práctica pero por lo menos ya estamos introduciendo en ellos la necesidad de pensar en términos de publicación ¿vale? medios habituales tenemos desde informes técnicos de asociaciones de institutos papers para congresos de carácter nacional o internacional revistas de carácter científico libros de carácter científico distintos medios un tema importante a considerar la calidad de las revistas científicas ya que hay muchísimo debate ¿vale? en primer lugar hay que hacer una distinción entre revistas indexadas versus no indexadas por tanto cuando pensemos en investigar yo directamente os diría olvidaros de las reindexadas y centrémonos en las revistas indexadas porque además aquí en Colombia tenéis también muchísima exigencia en cuanto a publicación y no se valoran igual de bien las indexadas que las no indexadas tenéis categorías A, B y C o algo así era con lo cual tenéis que planificar cuidadosamente a qué revistas que tengo que dirigirme y sobre todo que tengan un buen inicio un buen factor de impacto qué índice se suele utilizar a nivel internacional como índice de referencia no sé si lo conocéis el JCR el JCR es un índice que nos da una idea sobre el nivel de calidad científico de las revistas JCR es el acrónimo de Journal Citation Reports ¿vale? y es un producto de Thompson de la Easy Web of Knowledge que es propiedad de Thompson JCR se creó en su día como un índice bibliométrico lo que pasa es que hoy en día se utiliza como un índice de calidad científica y a partir de ahí podemos entender todas las críticas que se le hacen os digo una cosa por ejemplo en España la gente está perdiendo el norte con el tema del JCR porque hoy en día si no publicas un artículo JCR no eres nadie ¿vale? yo por ejemplo con mis experiencias puedo decir en mi ámbito que es gestión de calidad hay revistas científicas mucho más rigurosas en calidad que no son JCR que la única JCR que hay hay una revista que es Total Quality Management and Business Excellence que es la única revista que publica temas de calidad y es JCR pero por ejemplo tenemos la International Journal of Quality and Reliability Management y tenemos sobre todo la Journal of Quality Management que la edita la ASQ la American Society for Quality y esas revistas son mejores que la otra pero no son JCR ¿eso es bueno o es malo? para mi es muy malo ¿por qué? porque yo publico mucho en estas otras revistas y claro la gente que no es de mi área no sabe que son mejores que la otra ¿vale? con lo cual puede generar problemas así que es verdad que cuando tú envías a evaluar tu investigación tú tienes que adjuntar índices de calidad de la revista y lo puedes justificar de otra forma ¿vale? pero cuidado con el tema del JCR lo digo porque la gente por lo menos en España está perdiendo el norte con esto de la mano de la mano del JCR aquí no me da tiempo a hacerla pero dentro del JCR tenéis dos tipos de índice está el Social Science y el Social Science si os metéis dentro de Social Science tenemos o podéis agrupar las revistas por área de conocimiento y hay una porque lo busqué que creo que es Management and Finance creo que se llama la categoría ¿no? que es esta creo que es Management and Finance o algo así y dentro de esa categoría están todas las revistas de vuestra área de contaduría que están dentro del JCR por tanto un consejo para los que tengáis que publicar o estéis pensando en publicar o hacer una carrera de investigador es meterlos en el JCR y por lo menos averiguar cuáles son las revistas JCR que hay dentro de vuestra área de conocimiento para saber un poquito los targets los objetivos cuáles son ¿vale? problema actual con presiones pueden publicar esto es común en todo el mundo yo he venido últimamente mucho a Colombia casi que soy economía de adopción ya y tengo contactos aquí a partir de ahora en Bogotá ya conozco gente pero conozco mucha gente en ICESI en Cali conozco mucha gente en Antioquia en Medellín en Barranquilla en Uninorte son un poco las universidades donde he ido siempre y el factor común que siempre saco es que aquí se están presionando muchísimo con la investigación muchísimo en todas las universidades siempre me dicen lo mismo por tanto hay mucha presión con el tema de la publicación pero pasa en Colombia y pasa en España problemas que esto genera en primer lugar necesitamos publicar de manera más rápida y por tanto perdemos en parte el rigor y esto es un problema ¿de acuerdo? el hecho de que yo tenga que publicar para conseguir un sexenio en España y que el sexenio lo tengo que tener vivo porque si no me pasa no sé qué no sé cuánto al final me lleva a publicar y al final pierdo siempre rigor en el proceso con lo cual aquí tenemos dos opciones la gente que ya tiene un cierto nivel puede decir mira yo publico con mi rigor y aunque tarde más tiempo lo voy a hacer igual o la otra cual es que muchas veces la gente que está empezando lo que quiere es publicar mucho aunque se pierda cierto rigor o aunque el trabajo final no sea de mucha calidad ¿vale? un elemento a considerar ¿qué pasa como consecuencia de lo anterior? que las revistas top están absolutamente saturadas todas antes Mari me ha llevado a ver la parte editorial de Innovar y el chico de Innovar nos decía que están saturados están colapsados que están buscando evaluadores o revisores porque tienen muchísima cantidad de trabajos por evaluar ¿vale? entonces esto lleva a que a que muchísimas veces las propias revistas descarten trabajos de manera muy rápida porque tienen muchísimos volúmenes de trabajos publicables entonces yo por mi experiencia que os diría si enviáis un trabajo a una revista y os lo tumban que nadie se tire las manos a la cabeza no pasa nada es decir en el ámbito de la investigación tenemos que acostumbrarnos a el rechazo o sea es lo más normal del mundo es muy extraño que tú envíes un paper a una revista de alto prestigio de mucho prestigio y te lo acepten eso yo creo que es casi imposible eso se lo pueden hacer a Porter y a poco más ¿vale? por ejemplo os podría contar una experiencia mía yo envié un trabajo a la Journal of Business Studies que es una top top ten en management el editor nos dijo haz todas estas revisiones el editor no los revisores el editor es decir una primera revisión del editor que era bestial hicimos todas las revisiones rehicimos el paper lo volvimos a enviar y entonces nos dijo vale ok ahora ya lo acepto pero no lo acepto para publicar ahora lo acepto para pasarlo a revisión nos lo revisaron por primera vez los revisores nos dieron una caña bestial pero en el fondo yo que os diría también como investigador que yo creo que una buena revisión es el mejor input que os pueden dar para mejorar un paper por ejemplo el resultado final de aquel trabajo comparado con la versión inicial del mismo no tiene nada que ver y yo luego leía el trabajo final que nos lo rechazaron ya os adelanto el resultado y yo lo leí y dije es que el trabajo no tiene nada que ver es mucho mejor que el primero ¿por qué? porque las revisiones de los evaluadores eran muy buenas y la del editor era muy buena por tanto consejo cuando tengáis que publicar enviar una top no tengáis ningún problema sabiendo que os lo van a rechazar pero si tenéis suerte os darán un buen feedback con ese feedback mejorar el paper y luego voy a enviarlo a uno de segundo nivel si queréis pero no dejamos de acceder a los niveles superiores porque las evaluaciones que nos hacen son muy buenas esto os lo digo por experiencia propia ¿qué pasó con aquella revista? nos hicieron una primera revisión los evaluadores modificamos lo que nos pidieron que eran cosas importantes lo volvimos a enviar nos hicieron una segunda evaluación los mismos revisores nos volvieron a dar feedback volvimos a enviarlo y entonces ya estábamos convencidos de que estábamos en el punto 3 de la evaluación y decían no, ya nos lo van a aceptar ya si a uno le hacen llegar tan lejos y en la tercera revisión de los revisores nos dijeron gracias por su contribución pero su paper está rechazado tercera revisión o sea ni os digo la frustración que tuvimos porque claro publicar en la Journal of Business Studies en mi área es lo consiguen muy poca gente ¿qué conseguimos? el trabajo final era muchísimo pero muchísimo mejor que el trabajo inicial muchísimo gracias al feedback de los revisores pero bueno al final tienes que asumir que incluso en el último momento te pueden tirar fuera del proceso ¿de acuerdo? con lo cual hay que gestionar esta frustración tachas de rechazo muy elevadas en revistas top por ejemplo Desk Regulation más o menos 75% ¿esto qué significa? en las revistas de alta gama de alto nivel los editores ya no los revisores los editores rechazan alrededor del 75% de los papers enviados eso es una auténtica barbaridad es decir pensad que si a innovar por ejemplo le llegan 100 trabajos el editor no los revisores el editor tira fuera 75% y 25% pasan a la segunda fase que es la revisión esto es una práctica muy habitual en las top al menos en mi área pero yo creo que en todas las áreas funcionan igual ¿por qué lo hacen así? una por el gran volumen de trabajos que tienen que gestionar y dos porque al final en publicación científica el prestigio de una revista también se consigue con estas cosas es decir cuanto más rechazo más difícil parece que es publicar ahí por tanto más prestigio tiene la revista ¿de acuerdo? son prácticas de los editores yo he ido a algún congreso de editores de revistas científicas ellos hablan de estos términos tú puedes compartirlo o no compartirlo pero esto es la realidad ¿vale? por ejemplo en la Academy of Management Journal la tasa de aceptación de trabajos es del 10% o sea imaginaros lo que cuesta publicar ahí ¿vale? estamos hablando de un nivel de exigencia muy elevado pero es lo que os decía yo por ejemplo conocéis en mi área de conocimiento está la Strategic Management Journal es una revista americana que es de las top, top, top y una vez yo era investigador junior era al principio yo como no tengo vergüenza ni la conozco ¿qué hice? hice un paper y la envié a la Strategic Management Journal o sea en la Strategic Management Journal publican Porter Grant Midberg toda esta gente publica ahí y yo lo envío allí obviamente tardaron tres semanas en contestarme y el editor ya obviamente me tumbó pero me dio seis folios de feedback seis folios es decir os lo digo porque para mí es un consejo no tengáis problema enviar trabajos a las top sabiendo que os los van a tumbar pero el feedback que os van a dar es bestial y realmente cuando uno entiende lo que el editor le dice y lo ve se da cuenta de que el trabajo suyo no vale nada y es que es verdad lo que te están diciendo con lo cual yo os lo recomiendo que lo hagáis no tengáis ningún problema ¿vale? problema que se está produciendo hoy en día hay muchísima manipulación de los índices de calidad en algunos de los casos por ejemplo dentro del JCR la variable que más manda es el factor de impacto entonces los artículos JCR o las revistas JCR se valoran en función de lo que se llama el factor de impacto pues se han dado casos y no me da tiempo a ponerlo por no hacerlo esto tedioso pero si queréis puedo pasar la información de revistas que las han tirado fuera del JCR por haber estado manipuladas y cómo se puede manipular en una revista top no top esas no son top obviamente cómo se puede manipular el factor de impacto muy sencillo el factor de impacto depende del número de citas entonces yo qué es lo que hago editor revista A editor de vista B yo a ti te digo que tus artículos citen tus autores citen trabajos de mi revista y yo digo que tus autores citen trabajos de la misma al final ¿qué consigo? que de manera artificial el factor de impacto suba pero claro en alguna revista y si queréis esto ya lo podemos ver en otro momento por curiosidad había una revista que la editó un compañero de mi departamento se dice el pecado pero no el pecador se llamaba Entrepreneurship Management Journal creo que era el nombre y pasó de no ser JCR a en el primer año de JCR tener un factor de impacto de 5 y en mi área 5 la tiene Statistic Management Journal y Academia Management Journal la tienen 2 o 3 entonces claro ¿cómo consigues tú en un año un factor de impacto tan alto? obviamente la práctica todo el mundo la conocíamos ¿qué pasó al final? que Thompson que es el que gestiona el JCR se dio cuenta del tema hizo los estudios pertinentes y a día de hoy esa revista y la revista Clon que es en la que se apoyaba para falsear o para incrementar las citas están fuera del JCR obviamente están sancionados ¿vale? y creo recordar y ahora ya es meterme en un ver en general igual creo recordar que innovar también salió fuera del JCR y en parte fue por estas prácticas ¿vale? lo digo porque cuidado con este tipo de cuestiones y desarrollo de comportamientos no éticos de algunos investigadores por la necesidad de publicar ¿vale? con lo cual otros índices utilizados Scopus Latindex Intrex Dialnet aquí tenéis otros índices que también se pueden utilizar para conocer esto ¿es publicado la investigación cualitativa? obviamente les doy la respuesta sí por tanto lo de mito-realidad era un título que me inventé en dos minutos por ponerle título a la presentación ¿vale? pero realmente la publicación de trabajos cualitativos no es un mito es una realidad claramente su interés está aumentando en la última década sobre todo en los últimos 15 años cada vez hay mucho más interés por publicar trabajos de corte cualitativo en áreas donde hasta ahora eran impensables están empezando a publicar trabajos cualitativos por ejemplo la Academy of Management Journal que es una de administración nunca había publicado trabajos cualitativos en los últimos 10 años ha empezado a publicar trabajos cualitativos estábamos hablando ayer hay revistas de la área de contaduría que también está haciendo lo propio con lo cual es un tema digamos en boga es un tema que está adquiriendo relevancia otra pregunta que os hago ¿es más fácil de publicar que la investigación cuantitativa? absolutamente no por tanto si queréis publicar fácil entre comillas iros a lo cuántico porque por definición la investigación cualitativa es mucho más difícil de publicar sobre todo en las revistas de alto impacto ¿por qué? porque te cuesta muchísimo más trabajo demostrarle a los revisores y al editor que tu trabajo tiene calidad uno y dos pensar que en muchísimas revistas top los evaluadores y los editores provienen del enfoque positivista y muchísimos de ellos todavía no se creen que lo cualitativo sea investigación con lo cual creo que en algún momento lo digo estamos progresando sí pero a un ritmo muy lento y todavía nos queda muchísimo camino por recorrer porque hay que empezar a cambiar un poquito esta mentalidad de algunos editores o de algunos revisores ¿de acuerdo? aspectos generales que hay que tener en cuenta por ejemplo área de conocimiento en la que estamos trabajando y su tradición metodológica en sociología lo cualitativo es lo normal lo cuantitativo casi que es lo extraño pero en economía por ejemplo o en contaduría lo cualitativo es lo anormal lo normal es la tradición del diseño cuantitativo por tanto el área de conocimiento también nos puede condicionar un poquito la metodología a utilizar en cualquier caso por ejemplo de la mano de gente como Zuray y la gente que está liderando estos proyectos aquí estamos empezando a introducir un poquito la metodología cualitativa y que conozcáis al menos en qué consiste y cómo funciona tipo de revista y su perfil de publicación un consejo por ejemplo que hoy os doy también cuando tengáis que publicar elegir una revista y hacer un primer estudio de los trabajos que se publican en esa revista te coges una base de datos y le pones qualitative en el título y puedes ver si esa revista publica mucho o no publica mucho sobre cualitativo como cual también te puede dar una idea del perfil de la propia revista en el área geográfica normalmente las revistas americanas no quieren saber nada de lo cualitativo y por contra las revistas europeas australianas y asiáticas sí que son mucho más proclives a admitir trabajos cualitativos con metodologías flexibles por tanto bueno es una cuestión a considerar y al final es importante que estemos trabajando con alguien que tenga experiencia en publicación de investigaciones cualitativas ¿por qué? en primer lugar para saber cómo escribir los resultados gran parte del éxito de una publicación cualitativa es el cómo escribes el artículo porque tú puedes tener una buena investigación pero si está mal escrita te la tumban probablemente en quanti pasa igual también ¿vale? pero en cualitativo como encima tienes que demostrar y tienes que claramente definir la cadena de evidencia y dejar al lector perfectamente claro qué eran tus datos primarios cuáles son tus resultados cómo están fundamentados en la realidad si no escribes bien el trabajo directamente te lo van a tumbar ¿por qué? porque al final da la sensación de que tus resultados son cuentos chinos que yo me he inventado ¿de acuerdo? y dos para saber cómo abordar los comentarios de los revisores en cualitativo las revisiones que nos hacen muchísimas veces son de calado son de contenido y sobre todo si tienes la mala suerte de encontrarte un revisor que es del enfoque positivista pues en España diríamos que estás jodido ¿vale? porque muchísimas veces eso es suficiente para que tu trabajo ya no progrese ¿vale? entonces tienes que ser capaz de entender los comentarios que te hace el editor o que te hace el revisor interpretarlos y luego aplicarlos a tu trabajo en Quanti yo creo que esto es mucho más sencillo porque al final lo que te están diciendo es la técnica A quizá no es lo más adecuada aplica la técnica B pero claro en cualitativo no te pueden decir qué técnica aplicar porque por definición cualquier técnica vale entonces claro tienes que entender muy bien cuáles son los comentarios que hacen los revisores interpretarlos y luego a partir de ahí meterlo en el artículo e intentar convencer al revisor o sea tienes mucho trabajo por hacer ¿vale? problemas que presenta la publicación de la investigación cualitativa principal problema os lo planteo ahí no hay ninguna receta formato sobre cómo realizar y escribir estudios cualitativos no hay un libro mágico que nos diga cómo hacerlo y eso es un problema para el autor y es un problema para el revisor porque claro los revisores tampoco tienen estándares definidos con lo cual muchísimas veces los estudios revisores que hacen marcan un nivel de exigencia mucho más alto en comparación a que se marca a los estudios de carácter cuantitativo muchas veces los estándares son inapropiados lo que os decía antes si tienes la mala suerte de que el revisor encima proviene del campo positivista tienes un doble problema ¿vale? porque aplica los estándares bajo la prisma o bajo el prisma del enfoque positivista alguna revista establece un límite demasiado corto este es otro problema que tenemos muchas veces en cualitativo ahí te piden que envíes un artículo de 10.000 palabras máximo pero claro en cualitativo es fundamental explicar el fenómeno explicar el contexto dar datos primarios introducir citas textuales claro con 10.000 palabras yo no puedo hacer eso entonces muchas veces lo que tenemos que hacer que es lo que hacemos nosotros que es intentar enviar el artículo con la versión con la longitud que nosotros consideramos apropiada y en la carta de envío al editor explicarle que es un trabajo de corte cualitativo con las características que implica y que tiene que entender que el límite de palabras lo tenemos que sobrepasar porque de lo contrario no podríamos hacerlo si te ajustas al límite de palabras que te dice la revista tienes un problema ¿cuál es? que no puedes introducir toda la información necesaria para la transparencia que os decía yo antes y por tanto si no introduces criterios de transparencia si no le explicas al lector cómo haces las cosas al final tus resultados son meras anécdotas o pueden ser interpretados como pura invención ¿vale? mala interpretación de la validez de la investigación por parte de los investigadores muchos investigadores se tendrán en demostrar la validez del contexto explicar el contexto cómo se recoge la información y dejan de lado la parte de la validez interna inconsistencia entre la metodología empleada y las asunciones y objetivos que se derivan de la revisión teórica efectuada es decir esto es un poquito lo que os decía también puede ser un problema que tu objetivo de investigación caiga dentro de una filosofía positivista y que tú utilices métodos cualitativos para abordarlo ¿de acuerdo? zapatero de tus zapatos es un poco mi consejo ¿vale? muchos autores dicen que utilizan métodos y técnicas cualitativas pero después estas no se detallan y se describen el trabajo o se hacen de manera congícola esto es todo un clásico ¿vale? esto yo creo que es uno de los principales problemas de la investigación cualitativa y es que la gente dice que hace investigación cualitativa te dice que utiliza métodos y técnicas y luego no te los explica entonces claro si a mí no me explicas cómo aplicas los métodos cómo aplicas las técnicas al final ¿qué sucede? que los hallazgos yo creo que son inventados o sea no veo de dónde vienen tus resultados no veo cómo están enraizados o fundamentados en tus datos primarios ¿de acuerdo? por tanto esto tiene que ver de nuevo con la transparencia hay que dar información sobre todo lo que hacemos y aquí os digo para mí es fundamental que esto es muy típico de lo cuanti que es una cosa que a mí particularmente me da mucha rabia de la gente que trabaja o trabajáis en cuantitativo y estoy haciendo una generalización cuando no tiene por qué ser así ¿vale? y es lo siguiente la metodología debería ser explicada y después utilizada es decir diseña tu estudio di cómo se tiene que hacer y luego hazlo ¿vale? pero nunca debería cubrir o ensombrecer la importancia conceptual del trabajo es decir en cuantitativo es muy típico que se le dé mucha más importancia al aparato metodológico y a la técnica estadística que al resultado cosa que ya no entiendo o sea yo que vengo de cualitario digo vamos a ver a mí que me importa la técnica a mí háblame de tus resultados de tus conclusiones de el impacto sobre la teoría de los hallazgos que tienes pero yo por lo que veo en los congresos internacionales de mi área cuando te vas a un paper en el que se habla de un resultado hecho a través de un diseño cuantitativo pueden dedicar 20 minutos de la presentación a hablar de las ecuaciones estructurales y luego 3 minutos a hablar de los resultados es decir en cual ir esto no tiene que suceder por lo menos es decir tenemos que hablar y tenemos que describir los métodos y las técnicas pero esto no tiene que ensombrecer o que tapar los resultados de nuestra investigación nuestro aporte conceptual esto es para lo que estamos trabajando y no tanto para demostrar que lo hacemos bien o lo hacemos mal ¿vale? y lo digo y no sé si hiero la susceptibilidad de alguien de los de aquí pero yo desde fuera es que es una cosa que no entiendo en cuantitativa porque tanto interés en demostrar lo buena que es la técnica cuando al final la técnica es un medio y el fin es el resultado entonces yo yo personalmente y luego si queréis lo podemos debatir y me podéis ayudar a entender esto porque yo no lo entiendo ¿vale? pero esto es muy típico de los diseños cuantitativos de investigación también otro problema puede ser el hecho de que tú hagas investigaciones puntuales es decir yo quiero hacer una investigación cualitativa ¿qué hago? me voy a una empresa recojo información y la hago no es decir por muchos autores de referencia en trabajos cualitativos esto es un error ¿por qué? porque durante el proceso de revisión del trabajo esto es muy típico cualitativo los revisores te piden que reanalices tu información o te piden que añadas nueva información por ejemplo ahora yo tengo un trabajo en revisión en la Total Quality Management esta revista que os decía de temas de calidad yo hice un estudio de caso hice distintas entrevistas analizamos la información uno de los evaluadores nos dice que necesita que haya información de otra organización por el tema de la representatividad yo le discutí al editor que si os trajeron aquí los e-mails son muy divertidos intenta explicarle esto el editor no, no es que este dice que no sé qué al final esto pasa en los hoteles de publicación y yo al final lo que le digo al editor es bueno ok si esta persona lo que quiere es que estudie otro caso y que aporte información de otro caso similar para poder contrastarlo y para poder compararlo no hay problema es decir que durante el proceso de revisión de un paper tú estás obligado a volver al contexto a recoger nueva información o incluso a volver a recoger información nueva que antes no tenías por tanto cuando tu investigación está marcada en un proyecto mucho más amplio es mucho más fácil hacer esto ¿de acuerdo? el problema viene cuando tú decides publicar un trabajo cualitativo partiendo de un caso en un momento puntual tienes este tipo de problemas es lo que os ponía aquí pero al final esto es lo que os quería yo transmitir como una cuestión relevante al menos en cualitativo y es la naturaleza iterativa de la investigación cualitativa debería continuar incluso durante las etapas de envidio y revisión de la investigación es decir incluso durante la revisión del paper nosotros podemos continuar analizando información y actualizando la información porque incluso muchas veces los revisores nos piden que lo hagamos ¿de acuerdo? también otro problema tiene que ver con que muchos trabajos carecen en su introducción de una adecuada revisión de literatura relevante para el tema y lo que es peor colocan la revisión de la literatura como parte de sus resultados hallazgos y conclusiones esto ya salió en el seminario una estudiante me decía ¿qué pasa si yo no tengo marco teórico para hacer la investigación y hago un trabajo exploratorio? ¿eso significa que no tiene que haber marco teórico al principio del trabajo? la respuesta es no ¿por qué? porque si tú no pones marco teórico al principio del trabajo difícilmente puedes fundamentar los conceptos teóricos de la investigación porque aunque yo no tenga un marco teórico cuando voy a hacer la recogida de información necesito unos primeros conceptos iniciales que estos emanan de la teoría existente aunque no sea la más adecuada entonces en muchos trabajos ¿qué se hace? no se pone marco teórico y luego cuando se ponen los resultados es cuando se introduce la teoría y eso que genera que en un momento dado los revisores incluso pueden pensar que tus hallazgos están sacados no de tus datos sino de la teoría lo cual es un error con lo cual una recomendación que después os hago es aunque trabajemos en cualitativo tenemos que establecer un marco teórico que nos defina claramente el propósito de la investigación y los conceptos que utilizamos en ella algunos trabajos nos establecen objetivos y preguntas de investigación pero bueno es habitual introducir datos primarios hay veces que nos pasa esto también es un problema de la investigación cualitativa y es que en los trabajos que se intentan publicar se ponen citas textuales que son estrellas digamos aleatoriamente ¿vale? esto es un problema es un problema de la investigación cualitativa ¿por qué? porque al final las citas textuales que tú pones en tu trabajo cualitativo tienen que ser representativas de un cuerpo mucho más amplio de datos que hay detrás para evitar que los revisores piensen que lo que estás haciendo simplemente es poner ejemplos o hacer ejemplificación que es lo que tenéis en la transparencia también algunos trabajos se presentan hechos consumados es decir se presentan en algo sin explicar cuál es su origen de nuevo esto tiene que ver con el problema de la transparencia ¿vale? es importante mostrar cómo los datos o cómo los hallazgos se emergen de los datos o resultan del análisis de lo contrario los resultados no estarán fundamentados en los datos primarios y al final ¿cuál es el problema de eso? ¿cuál es el problema de que yo no dé transparencia? ¿cuál es el problema de que parezca que mis resultados están fundamentados en la teoría o no se sabe de dónde salen? que mucha gente considera que la investigación cualitativa no es creíble no se creen los resultados de la investigación cualitativa ¿de acuerdo? y en parte no he escrito la razón porque muchos autores no hacen las cosas correctamente recomendaciones en primer lugar ser consistentes entre vuestro objetivo el paradigma filosófico que hay detrás de vuestros objetivos de investigación y los métodos que vayáis a utilizar si nuestro objetivo claramente es de corte o de índole cualitativa y vamos a partir de paradigma positivista utilicemos el método cuantitativo ¿vale? porque es lo que os decía zapatero a tus zapatos te evitarás muchos problemas la investigación requiere métodos cualitativos bueno la investigación cualitativa requiere métodos cualitativos por definición necesidad de mostrar lo que se hizo en el proceso de investigación y escribir como las prácticas y métodos transformaron las observaciones en datos resultados hallazgos y revelaciones esto me lo habéis he visto bastantes veces a lo largo del seminario de hoy hay que ser transparentes o sea en cualitativo tienes que ser muy 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 transparente tienes que definir cuáles son los métodos que vas a utilizar tienes que definir cómo los aplicas tienes que definir si cambias el método por qué lo cambias y cómo lo cambias tienes que definir de dónde salen los códigos y por qué eliges los códigos tienes que definir tienes que definir tienes que definir ergo con 10.000 palabras no tengo bastante es un poquito lo que os decía ya antes ¿vale? la metodología utilizada no necesita ser compleja y los aspectos metodológicos no necesitan dominar el informe escrito esta idea es un poquito lo que os decía ya antes ¿vale? la metodología es una herramienta y no por tener una metodología más sofisticada los resultados van a ser mejores esto es un poquito una crítica que yo sin conocer hago al ámbito cuantitativo es decir parece que cuanto más complejo sea el modelo de ecuaciones estructurales mejor va a ser la investigación la pregunta es ¿pero no me cuentas que con una correlación esto lo puedes resolver igual? ¿para qué te metes en ecuaciones estructurales? haz la correlación y ya está os digo os hablo desde la lejanía porque yo no soy experto en cuanti pero sí que me da la sensación de que muchísimas veces para vosotros el objetivo es el método y no tanto el resultado del método ¿vale? por tanto no nos compliquemos la vida si lo podemos hacer de manera sencilla hagámoslo y sobre todo que nuestra metodología no parezca ser la estrella y nuestros resultados la hermanita pobre ¿vale? es necesario volver a hacer referencia esto es una cuestión para mí fundamental no solo de cuál sino de cuánti también porque esto lo he visto en algunos trabajos o en algunas tesis de maestría o incluso en tesis doctorales también lo he visto cuando llega al apartado de discusión o de conclusiones es necesario que volvamos a nuestro marco teórico y que volvamos a nuestras preguntas de investigación porque al final nuestros hallazgos o nuestros resultados tienen que permitir dar respuesta a los objetivos de investigación por tanto es recomendable que en el apartado de discusión o de conclusiones del trabajo debatamos y planteemos hasta qué punto nuestros resultados nos han permitido alcanzar los objetivos o no y discutamos esos resultados en el marco de la teoría para ver qué aporta nuestra investigación esto nos hace muchísimas veces y yo para mí es un problema importante ¿vale? el marco teórico aunque he referido esto ya os lo he contado antes aunque he referido durante la discusión debe estar al principio del artículo cualitativo ya que esto fundamenta los argumentos teóricos y sobre todo me ayuda a justificar la cadena de evidencia lo tenéis ahí el trabajo tiene que ser plausible y convincente y por tanto es necesaria una sólida sección de metodología que nos diga cómo se desarrolló la investigación y cómo se analizaron los datos primarios de nuevo el tema de la transparencia aquí un consejo a los investigadores muchas veces nos centramos en que la contribución proviene del contenido pues ¿por qué no utilizar el aparato metodológico como forma de realizar contribución? ayer ponía el caso por ejemplo si en contaduría toda la vida la investigación ha sido de corte cuantitativo ya es una contribución abordar un tema de contaduría desde una óptica cualitativa por ejemplo pero en contaduría ¿qué técnica o qué estrategia de investigación se utiliza dentro del ámbito de la cualitativa? el estudio de casos es la más utilizada por ejemplo yo reto o lanzo aquí el pañuelo para que alguno de los alumnos de maestría diga en un momento oye pues mira voy a hacer una etnografía para estudiar un tema de contaduría ¿por qué no? o sea muchas veces la contribución no radica en el contenido solo sino en el enfoque metodológico que le das a la investigación ¿de acuerdo? esto por ejemplo es lo que está pasando en la administración de empresas la gente está empezando a trabajar con etnografías cuando la etnografía se utilizaba antiguamente en sociología y antropología social pues bueno es una contribución es una forma de introducir novedad en los trabajos otro consejo también utiliza múltiples fuentes de evidencia utiliza múltiples métodos de recogida de información ¿por qué? porque eso te permitirá triangular la información y por tanto dar fiabilidad a tu estudio y otro consejo también es si vamos a trabajar en cualitativo identifica cuáles son los autores relevantes que están publicando investigación cualitativa consistente haz un seguimiento de estos autores lee de sus trabajos e intenta aplicar lo que ellos hacen ¿por qué? porque la forma en la que estos autores escriben los artículos y aplican las metodologías son como best practices ¿de acuerdo? por tanto es una cuestión que no se debe pasar para alto sé transparente en todo el proceso de investigación aquí de nuevo aquí os doy un consejo también digo ten paciencia durante la revisión y piensa que por mucho que hagas en ocasiones puedes encontrarte con un editor o un revisor del paradigma positivista es un poquito lo que os decía llevando es decir hay veces que por mucho que uno quiera no puedes cambiar la forma de pensar de tu editor o de tu revisor con lo cual ahí tienes dos resultados posibles ¿cuáles son? uno que tu trabajo lo tumben porque al final el revisor es el que diga no, no yo esto no lo acepto y por tanto o que en un momento dado el editor cambie de opinión sea más sensible a tu trabajo cualitativo y deje de lado lo que piensa uno de los revisores y te publique el trabajo ese es el caso que os contaba yo ayer en el último artículo que tengo publicado todavía está en DOI pero saldrá en breve está publicado en la Andy Management que es una revista de temas de investigación que tenía desarrollo se publican trabajos sobre todo cuantitativos pero también se publica algo cualitativo ¿qué me pasó ahí? ¿o qué nos pasó ahí? que el editor en principio no sabíamos de qué pie cojeaba si era cuantivo o era quali enviamos el trabajo cualitativo el editor nos dijo que eran necesarios mayor revisions es decir tenéis que darle una vuelta a todo lo que estáis haciendo y cuando leías los informes de los revisores tenías dos revisores revisor uno que decía que el trabajo tenía ciertos problemas pero que tenía potencial entonces cuando tú lees eso dices bueno sé que este con poco lo contento y tienes al revisor dos que nos decía ni de coña me creo todo lo que estás diciendo es decir no me lo dijo no nos lo dijo en la carta pero nos lo voy a decir yo soy positivista yo no creo en lo cualitativo y todo esto que me estáis contando aquí tiene este 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 y este fallo entonces al final ¿qué hicimos? darle la vuelta entera al paper de hecho rehicimos el trabajo por completo eso lo explicaba ayer en el seminario ¿qué es rehacer el trabajo? cogernos las transcripciones de las entrevistas y empezar de cero empezamos a codificar a recodificar a hacer categorías a hacer análisis recogimos nueva información de miembros de la organización que estábamos estudiando es decir empezamos de cero con una lógica mucho más cualitativa para que el segundo revisor sobre todo se diera cuenta de que al final nosotros teníamos clara esta cadena de propuestas objetivos de investigación conceptos teóricos datos primarios hallazgos resultados conclusiones de hecho cuando hicimos el trabajo estuvimos tres semanas súper intensas trabajando recogiendo información analizando yo acabé ya hasta porque al final uno acaba hasta las narices porque estás todo el día trabajando con lo mismo y yo cuando acabamos el trabajo dije joder me gusta muchísimo más que el otro que teníamos antes y algún día si queréis os puedo enseñar la versión 1 y la versión 2 que es la que está publicada a pesar de eso lo enviamos bueno a pesar de eso ya os adelanto el resultado ¿cuál fue el resultado? que acto seguido al día siguiente el editor nos contesta vuestro trabajo está aceptado me encanta I love it ponía I love it ¿de verdad? entonces dice aquí os enviando los comentarios de los revisores revisor 1 esto es fantástico es perfecto una sugerencia la cita de no sé quién ponéis que es del año 95 pero en el texto aparece como del 96 joder macho que todas las revisiones sean siempre iguales eso es lo mejor que te puede pasar en una revisión pero el revisor 2 a pesar de todo lo que hicimos nos continuó diciendo que el trabajo estaba para rechazarlo para rechazarlo y ya os digo para volver a rehacerlo para rechazarlo ¿qué pasa? que obviamente pesa más el criterio del editor que el del revisor y por fortuna para nosotros el trabajo está publicado está online y os lo puedo pasar si queréis también para que veáis un poquito creo que es un paper escrito desde la óptica cualitativa no lo vamos a ver aquí porque no nos da tiempo pero si lo veis un poquito tiene una lógica una estructura que no tiene nada que ver con los papers de carácter cuantitativo ¿vale? pero al final dependes de esto dependes de que te toque alguien que por mucho que tú le digas o lo intentes demostrar pues no se lo crean y cuando escribas el trabajo tienes que explicar al lector al menos todas estas cuestiones para que al final se crea que tus datos están basados en tus datos tus hallazgos están basados en tus datos primarios y por tanto son creíbles aquí simplemente os pongo los criterios de evaluación de un trabajo cualitativo es decir lo que se suele pedir en una revista cualitativa como criterios de evaluación son si os dais cuenta criterios generales tampoco nos aportan nada pero lo tenéis ahí y al final a modo de conclusión ya os adelanto que disculpadme por todo el rollo que os estoy contando hoy porque conforme me hago mayor me sorprendo cada vez más de mi capacidad de enrollarme es decir esto de poder hablar cuando uno es profesor y empieza nos habrá pasado a vosotros seguro cuando tú empiezas de profesor vas temeroso a las clases y dices no hay libros no hay manuales con lo cual do it yourself o sea que en español significa ya te apañarás o sea búscate la vida porque es la única forma que tienes de poder hacer esto ¿vale? sé transparente en tu diseño y en cómo has desarrollado la investigación la transparencia incrementa la fiabilidad y la validez del trabajo por lo que tus resultados serán más creíbles consejo cuando trabajéis con Quali darle mucha transparencia a todo lo que estéis haciendo pero no pienses que la investigación cualitativa por mucha transparencia que tenga dejará de ser subjetiva el investigador está inmerso en el contexto y en contacto con el fenómeno por lo que el sesgo es inevitable esto es un tema que ayer me comentaba Zuray claro es que hay sesgo y ya ya pero es que no hay ningún problema yo no quiero que no lo haya es necesario que haya sesgo porque yo estoy en contacto con el fenómeno pero no pasa nada es solo simplemente una característica de la investigación cualitativa se ha avanzado en la publicación de la investigación cualitativa fundamentalmente en los últimos 15 años por lo tanto aquí doy respuesta a mi pregunta de investigación que era si era un mito o era una realidad por lo tanto no es un mito claramente es una realidad aunque también os adelanto os lo habéis podido ver que todavía es muy complicado para algunos positivistas asumir los principios de la investigación cualitativa implica cambiar mucho la forma de pensar la forma de entender la investigación y aquí os digo en algunos casos es cuestión filosófica es decir muchas veces la gente no cambia de forma de pensar porque cree en el paradigma positivista y no lo vas a sacar de ahí ¿vale? pero muchísimas veces por mi conocimiento y por mi experiencia es simplemente una cuestión de desconocimiento es decir en muchísimos editores revisores o incluso compañeros de departamento que trabajan con Cuanti se dedican a criticar lo cual básicamente porque lo desconocen por tanto lo único que espero es que con esta presentación de hoy podáis conocer un poquito mejor esto os animo a que os metáis a conocer un poquito más de investigación cualitativa y os espero que haya resultado de utilidad aquí os pongo un poquito la bibliografía utilizada si queréis os podéis destacar un poquito los trabajos que son más relevantes veis este es el lejín que os decía yo del estudio de casos y muchísimas gracias aquí tenéis mis datos de contacto y si alguien edita algo o cualquier cosa me podéis localizar me he pasado tres puertas bueno he de deciros que el conversatorio era de 45 minutos ¿vale? se le olvidó poner a Zuray una hora y 45 una hora y 45 minutos perdonadme por por lo largo que ha sido el tema pero al final bueno había demasiado material y quizás fue un error por mi parte hablar de tantas cosas bueno entre todo quiero dar muchas gracias al profesor Francisco excelente presentación le he aprendido muchísimo de cosas que no sabía que se podían articular también y a mí me ha ido pasando igual pero con estas presentaciones me desenredo entonces gracias por eso y a las organizadoras las profesoras Mari y Zuray y como hay tanto joven aquí y mi misión en esta facultad desde que entré hace 20 años ya cuando tenía 24 años ha sido formarlos a ellos quería conocer una reacción a un caso que nos pasó en el grupo de economía evolucionista institucional y es que hace 20 años fue nuestro primer paper en cuadernos de economía de aquí de la facultad no era ni A ni B ni C ni D ni G simplemente publicaron wow publicaron y no era la gran cosa tampoco en el 94 después en el 2003 en un journal C innovation management policy and practice muy después más recientemente en un OV innovation and development y ahora estamos a punto de la journal of development de economics hicimos todo lo que tú nos recomendaste exactamente trabajamos en red trabajamos en equipo redes internacionales todo lo que está haciendo las profesoras Suray y Mario pero la reflexión después de 20 años y quisiera saber tu reacción para ellos no para mí sino para ellos la verdad es que publicar es como la felicidad si estás pensando en la felicidad no estás siendo feliz es decir yo no estaba pensando en publicar yo no estaba diciendo bueno ahora me voy del que no existe me voy al C y después del C me voy al B y del B me voy al A eso es una historia no transparente realmente de ese caso dio la casualidad de que teníamos cosas que mostrar pero entonces ¿cuáles son los retos para los nuevos? yo estaba feliz porque pues tipo de 24 años que nadie publicaba en ese entonces de mi edad ni que era terminaba la maestría y en la primera fui positivista y después fui industrista y ahora soy mixto y pude hacer lo que quise tuve la libertad en un país periférico como Colombia y recordemos lo que periférico en un sentido positivista ¿por qué? el 90% de los recursos financieros que se va a investigación y desarrollo en Latinoamérica que está lejos de países desarrollados y regiones desarrollados está en Brasil México Argentina y Chile el 10% está en otros países es decir nosotros estamos así así de chiquitos que eso es lo que nos da la libertad a nosotros sin embargo ya empiezas a hablar muy bien de todos los retos y las presiones y tentaciones que para mí son perversos para mí son perversos que les daña el corazón y le quita el valor intrínseco a la investigación entonces ¿cuál fue nuestra estrategia? y que quisiera saber tu reacción a los editores y a los revisores a los pares les importan los problemas de acá nosotros estuvimos hablando del mango en la del ah del mango y la palma en Colombia y en Perú a ellos les interesa algo nuevo nuestro laboratorio está ahí nuestra estrategia que ahora me doy cuenta 20 años después es ver cómo solucionamos los problemas que están aquí alrededor y los editores van a decir hombre esto nadie lo dijo y eso además es lo que están esperando los investigadores de aquí no que le estemos jugando a las líneas y programas de investigación de allá y subsidiando de manera cruzada con la plata de los colombianos las líneas de investigación de las universidades norteamericanas que me parece totalmente perversos para ver si nos invitan en junio, julio y agosto a los summer schools como profesores que somos entonces tenemos entonces esa es nuestra experiencia nuestro caso si queremos ser cualitativo que no estuvimos pensando en publicar estuvimos concentrados en los problemas de aquí y cuál sería entonces basado en eso tu reacción y de pronto fuera porque yo sé que te faltó tiempo tú lo hubieras dicho si te hubieras tenido más tiempo pero Tomás quería conocer tu reacción bueno yo os puedo dar mi opinión o mi conocimiento desde España ¿vale? a ver yo entiendo un poco también lo que te pasó porque yo también empecé hace 20 años y mi proceso fue muy similar y es que al principio nuestro entorno competitivo no generaba presiones pero hoy en día sí que las genera con lo cual yo creo que para los jóvenes yo les recomiendo también un poco que piensen en la felicidad en hacer las cosas por placer pero también tienen que ser estratégicos y tienen que pensar que han de publicar para cumplir al menos determinados requisitos mínimos yo aquí no sé cómo está articulado esto en Colombia pero en España tú cuando llegas a un cierto nivel es cuando entonces le puedes pensar en ser feliz pero yo ahora veo a los profesores ayudantes jovencitos que se han entrado en el departamento y pienso son terribles porque esos chicos con 20 años tienen casi más publicación que yo con 40 ¿por qué? porque son fruto de todas las presiones por publicar que hay hoy en día en el ámbito competitivo español entonces sí sed felices pensad en la felicidad pero también entiendo yo que tendréis que diseñar claramente una estrategia para poder publicar y alcanzar el mínimo una vez llegas al nivel mínimo ya haga o hacer lo que hacemos nosotros por ejemplo y es ser felices yo por ejemplo soy de tu cuerda yo podría publicar más pero yo a estas alturas de mi vida que digo yo y cuando digo esto digo que mayor que soy yo me compensa más hacer las cosas porque me gusta porque me apetece que no por publicar entonces claro yo por ejemplo a día de hoy estoy disfrutando de investigar con mis compañeros cuando tú publicas por presión lo disfrutas es más estás pensando en el resultado en si te lo tumban no te lo tumban si me lo tumban dónde lo voy a enviar y estás todo el día con el gancho en el cuello que es lo que le pasa a los profesores de nuestro departamento pero en cuanto a ese consejo de publicar como resultado de la felicidad y no tanto como un resultado de una estrategia lo podréis hacer cuando alcancéis el nivel mínimo necesario a partir de ahí que se publica en Europa por ejemplo con carácter general los problemas locales allí no tienen mucho sentido por ejemplo que le cuentes tú a una revista inglesa que cómo se está cultivando la naranja en un pueblito de Valencia te garantizo yo que no se va a publicar con lo cual sí que se ha perdido un poquito que creo que es un poco tu pregunta se ha perdido un poquito esa contribución local a nivel de las publicaciones europeas interesan más los problemas de carácter global y sobre todo lo que sí que es importante es que hagas una buena labor de revisión de literatura para poder identificar un gap pero no tanto las cuestiones locales otra cosa es que tú quieras publicar en una revista de ámbito incluso comarcal o nacional ahí sí que puedes plantearte abordar ese tipo de problemas pero si te vas a revistas americanas ya ni te cuento porque para empezar los americanos no saben dónde están ni España con lo cual no les cuentes nada ni de Valencia pero en Europa por ejemplo los problemas locales a nivel pueblito a nivel comunidad autónoma o municipio que decís aquí no interesan habla como mucho de problemas nacionales que sean que sean aplicables a otros países de la Unión Europea o del ámbito europeo y lo que sí que yo creo que por mi experiencia cada vez me doy cuenta que es más difícil pero que es donde está la clave del éxito es que seas capaz de identificar un buen gap una buena pregunta de investigación investigar algo que nadie ha hecho o al menos hazlo de una forma que nadie lo ha hecho antes es un poquito donde está la clave del éxito porque si tu pregunta de investigación no es buena difícilmente la investigación va a ser buena es un poco mi opinión no sé si contesté a lo que me estabas planteando o no no sé si es porque a partir de la metodología se hace transversal pero lo hicieron es decir no hay fórmulas depende del editor y así funcionó funcionó a nosotros eso no significa que haya esta fórmula transversal creo que la profesora que están haciendo muy bien que es que esto es el investigador en un país porque esto es realmente todavía es otro es algo realmente entonces este tipo de conversaciones a mí me emocionan mucho porque especialmente facultades que no tienen grandes escuelas de la universidad porque hay facultades de nuestra misma universidad que son las que mantienen de la universidad de la universidad no da nuestra es importantísimo que hablemos de estas cosas y además es que ustedes solo se van a marcar lo que va a pasar en 10 años y 20 años entonces estas conversaciones deberían ser más deberían haber más entonces solo agradecimiento solo agradecimiento yo en cualquier caso creo que has dado con el con el cuando has puesto el dedo en el clavo y es porque has dicho una palabra que para mí yo creo que es básica en investigación es que al final por muy bueno que sea tu trabajo y por muy bien escrito que esté tú vas a depender del criterio subjetivo individual de un individuo de un pelado que decís aquí que es el editor si al editor le entra por el ojo tu tema lo va a pasar a revisión y probablemente si le entra mucho por el ojo como nos pasó con este de Andy Management aunque un revisor diga que está para rechazar acabará siendo publicado pero si tienes la mala suerte de que el editor por alguna razón sea filosófica o sea de lo que sea no le interesa tu tema con lo cual es un problema para los autores también porque al final no tienes criterios transparentes yo creo que es lo que le falta por ejemplo al mundo editorial que nos digan claramente cuáles son los criterios que se utilizan para rechazar revistas o no rechazarlas ayer ponía en clase en el seminario el ejemplo de todas las revistas en mi área dicen aims and scope cualquier trabajo que se publique dentro del management será bienvenido y no es cierto tú envías un trabajo por ejemplo sobre control de gestión y de repente te lo tumban porque te dicen que ese trabajo lo debes de enviar a una revista de contaduría cuando entonces en realidad no es cierto lo que están diciendo yo creo que por ejemplo sería importante que las revistas hicieran un esfuerzo por definir claramente cuáles son sus aims and scope real cuál es el perfil de trabajos que están buscando y que luego nos hagan saber claramente con qué criterios van a evaluar los trabajos porque si no difícilmente al final la publicación es un poquito un arte de vivirlo que no sabes muy bien cómo tener lugar y te habrá pasado o se habrá pasado me imagino trabajos que tú dices esto no es bueno lo envías y te lo publican y trabajo que estás convencido de que es mucho mejor y te lo tumban con lo cual bueno yo no entiendo nada o sea no sé no sé eso por un lado yo creo que lo que está pasando a nivel europeo a nivel americano a nivel mundial con la investigación y la otra cuestión que es un poquito lo que estabas comentando salió ayer en la comilla que lo estuvimos hablando en algún momento hablé con Mari de este tema es el tema de que por ejemplo en España lo que está sucediendo es que nos están aplicando los esquemas de competitividad de los americanos nos hacen dar mejores clases nos evalúan la docencia nos evalúan la investigación nos exigen a publicar pero no a publicar a publicar en revistas top o sea ya no vale con publicar en tercer cuartil tiene que ser en segundo o en primer cuartil nos obligan a hacer gestión dirigir másters dirigir departamentos y al final quieren que todo eso lo hagamos a coste cero en España por lo menos nuestro gobierno no pone ni un euro para ayudarnos en todo eso con lo cual al final yo creo que es una cuestión gubernamental incluso porque al final están adoptando el modelo sajón pero tú te vas a Estados Unidos y la estructura de investigación que hay en Estados Unidos no tiene nada que ver con la que hay en Colombia o con la que hay en España pero yo creo que los gobernantes o no lo ven o no lo quieren ver directamente pero sí que es verdad que nos aplican los mismos esquemas con lo cual al final ¿qué le pasa al pobre españolito? que nosotros vamos así a todas horas porque tenemos que hacerlo todo, todo bien y encima con menos recursos que antes entonces yo creo que es un problema global no sea así aquí también nos pasará esto pero vamos ahí estamos con ese problema y nos toca investigar costeándolos nosotros muchas veces pagando nosotros las bases de datos yendo nosotros a recoger información a las empresas es decir en la época arcaica estamos todavía pero bueno yo creo que lamentablemente al menos en mi país a menos que cambie el gobierno eso no va a cambiar a corto plazo estamos tenemos un problema bueno más que una pregunta es una reflexión en primer lugar felicitar al profesor Francisco porque este tema digamos lo ha presentado tanto anoche en el seminario como ahora de una manera muy puntual y sencilla que esa es la primera crítica que yo hago a los cursos de metodología de la investigación que muchas veces es con un esno y unas palabras donde no le llegamos al público la investigación en muchos casos esto ha resultado de un proceso de investigación al mismo tiempo pero muchas veces la investigación queda en terrenos áridos cuando no le llegamos al auditor entonces en primer lugar yo felicito digamos la sencillez en la presentación de cómo abordar un tema de investigación cualitativo ¿no? en lo cuantil lo cual y como lo expresa el profesor Francisco es interesante en cuanto a lo que ocurre en las revistas al publicar pero también la reflexión la quiero llevar es al ámbito académico en el caso de las maestrías y los doctorados hay una corriente también de que si una tesis sea de monografía tesina o tesis doctoral o tesis doctoral no tiene la parte cuantitativa la investigación de una vez se descarta porque parece que la tendencia es eso si tú no tienes un modelo si tú no tienes algo positivista pues el resto es carreta ¿sí? y muchas veces los aportes cualitativos se han interpretado aquí como carreta hay una tendencia a eso y también es porque a este lado del charco tenemos ese dominio de los norteamericanos ¿no? esa tendencia que la investigación y que tenemos que ir allí a las escuelas de verano para tener un estatus y descuidamos realmente que la investigación cualitativa probablemente es lo que nosotros necesitamos o sea nuestros problemas son más sociales ¿sí? entonces realmente la cuestión está que en el ámbito académico es cómo orientar a los estudiantes a que también sus intereses cualitativos se puedan plasmar en una investigación y se puede hacer ¿sí? lo que sí hay que diferenciar lo que me ha gustado es que hay una metodología aquí presente para hacer investigación cualitativa porque es que también aquí sobre todo en el ámbito contable se entiende que eso es tan libre que realmente hay investigación que termina siendo mito yo soy más extrema y digo termina siendo más carreta ¿sí? pero aquí hay una cosa de cómo comprobar esos aspectos cualitativos una metodología tener un itinerario lógico para hacer una para hacer una investigación cualitativa entonces si es posible si es posible pero son las mismas herramientas que utilizan la investigación cuantitativa con otro enfoque entonces sí felicito este trabajo de verdad que ha sido muy interesante y por supuesto también a las investigadoras resalto lo que dijo el profesor Francisco que es bueno traer estos temas sobre todo al ámbito contable que requerimos mucho de investigación cualitativa entonces muchas gracias Gracias Claudia yo simplemente comentar al hilo de lo que estás comentando o de lo que estás diciendo dos cosas una el tema de dar una buena clase o no tiene que ver mucho con habilidades personales del docente pero por ejemplo yo soy no me gusta la palabra experto yo mi campo de experticia como decís aquí es una palabra muy extraña en español lo de la experticia ¿vale? mi experiencia sobre todo es en temas de calidad yo soy responsable de calidad trabajo mucho con sistemas y en calidad es fundamental un principio que es la orientación al cliente entonces yo cuando intento crear una clase no pienso en cómo la tengo que dar yo o qué lenguaje tengo que utilizar yo yo creo que si yo a un estudiante le transmito conceptos muy bonitos y muy teóricos pero que no los entienda al final no tiene ningún sentido la ausencia por tanto yo creo que por ejemplo es lo que yo me aplico cuando yo doy una clase intento por lo menos que el lenguaje que utilizo lo pueda entender el estudiante y que los ejemplos que yo utilizo los pueda entender el estudiante pero también lo que decíamos ayer al final es una cuestión también muy personal y muy vocacional y tiene que ver con el carácter pero bueno a mí me funciona y es lo que hago porque en el fondo estoy convencido de que tiene que ser la forma de dar una buena clase la segunda cuestión que te iba a decir yo ¿cómo introducir los temas cualitativos? uno es a través de este tipo de acciones yo creo que son buenas son seminarios ayudan un poco a generar debate sensibilizar pero la otra es haciéndolo de manera formal a través de las maestrías o de los doctorados por ejemplo en la medida en que traigáis líneas de investigación donde se aborden temas susceptibles de ser estudiados de una óptica cualitativa futuros estudiantes trabajarán ya la metodología cualitativa por ejemplo ahora vais el otro día de que ahí estáis estudiando temas relacionados con gestión medioambiental sostenibilidad y desde el ámbito de la contaduría pues bueno empezar a abordar estos temas y los profesores que trabajan esto que empiecen a aplicar estudios de corte cualitativo para que los estudiantes del día de mañana ya tomen esta tradición cualitativa es una forma de introducir estos conceptos o estas ideas dentro de los programas de maestría o doctorado es la única forma que se me ocurre a mí por ejemplo nuestro doctorado funcionó en nuestro doctorado claramente el enfoque era positivista pero cuando gente como yo llegamos a ser ya docentes del doctorado tenemos seis doctorales dirigidas y tenemos doctorandos que están siguiendo un poco nuestros pasos esta gente ya está mamando por decirlo de alguna forma la filosofía interpretivista de mí con lo cual el día de mañana esta gente va a continuar trabajando esta metodología pero no por eso tiene que dejar de pensar que en un momento dado igual la cuantitativa es la mejor para un determinado momento pero yo creo que es una forma de introducir estos elementos en los programas de maestría o doctorado haciendo que la gente que estáis ahí ya se salga de los temas clásicos y empiece a hacer temas de investigación más orientados a lo cualitativo y por tanto introduciendo nuevas metodologías en las maestrías o en buenos doctorados bueno brevemente también para dar oportunidad a otros pero sí nuevamente reiterar el agradecimiento por el aporte que haces y por los retos que nos dejas como profesores como investigadores pues como tú lo acabas de señalar pues buscar eso ese tipo de aplicación ya en nuestros casos a la parte cualitativa cualitativa pero sí quería hacer un comentario rápido con respecto en mi caso particular la experiencia que he tenido como evaluadora algún artículo que solo hice una primera evaluación pero no me llegó el feedback creo que lo rechazaron pero no fue por la mía yo simplemente dije hágale mejoras pero veo que cometí muchos errores a la valoración de investigación que se decía cualitativo pero también más que en artículos en el caso de nuestros trabajos en el caso de los estudiantes algunas tesis es muy común nos dice a otros profesores les ha ocurrido que nuestros estudiantes entienden en el seminario de investigación que lo cualitativo es todo lo que sea textual y no necesariamente es así generalmente yo lo que hago en esos casos yo observo pues que el trabajo que están haciendo efectivamente es cuantativo así se base en documentos o se base en algunas cuestiones textuales no numéricas o no temporales no de seres temporales entonces generalmente me reúno con esos estudiantes y les digo bueno pero usted revise efectivamente si esto es cualitativo pues donde está el proceso que tú decías de codificación categorías y luego ya marco conceptual no el sentimiento que uno observa es un marco conceptual que luego van a aplicar pues en una situación que como no tiene números entonces es cualitativo entonces ese error es muy frecuente y por eso quería mencionarlo acá para que aunque se llegue este mensaje a algunos estudiantes porque se entiende eso que lo algo hemos fallado en esa parte pues de la formación e investigación porque se ha entendido que si es textual es cualitativo y nos falta todo lo demás básicamente la estrategia ya de diseño y investigación ese mensaje pues quería dejarlo para que por supuesto nos queda ese reto de comenzar a construir creo que estamos en una etapa todavía a nivel de posgrados bastante incipiente si hay algunos casos exitosos pero estamos en una etapa incipiente donde más que decir que una como tú lo señalabas una es mejor que la otra es comenzar a ver esa complementariedad y por supuesto darle una mayor profundidad a ciertos casos de estudio que nos interesa pues profundizar y desarrollar como país y como academia la resistencia que hay cuando no se hace contrastación empírica entonces si tú no pones datos de un organismo público o no pones información numérica entonces eso no es realidad entonces usted no está parado en la realidad está por allá mirando documentos que quién sabe dónde los sacó entonces esa diferencia yo creo que es necesario hacer y es de dónde provienen los datos y si provienen de una fuente real yo vengo de hacer un trabajo en el que revisé la formación investigativa en los programas acreditados en los programas de pregrado y de esos programas que son 25 6 no contienen en sus mallas curriculares asignaturas obligatorias de metodología ni de teoría ni epistemología entonces lo hacen según ellos transversal o aparece como una actividad extracurricular la pregunta para el profesor sería cómo cómo ve eso usted desde o sea en sus recorridos como ha visto en las etapas iniciales la formación en investigación en nuestras facultades de negocios o de ciencias económicas como se llama entonces lo que para abrir la discusión lo que lo que lo que encontramos fue que entre muchas otras cosas las escuelas de negocios privadas tienen las cátedras de metodología de investigación o como se le llame o similar las tienen en los semestres sexto séptimo y octavo o sea ya al final cuando ustedes van de salida tengan sus herramientas metodológicas y ya verán ustedes qué hacen con eso porque ustedes lo que vinieron aquí fue aprender a ser empresarios o empleados o gerentes y en las públicas hay una leve diferencia y es la mayoría contienen las cátedras de metodología en los semestres primero, segundo y tercero es decir tengan esas herramientas y ese es el objeto de estudio una cosa como más más clara y más de una educación superior o que aspira a esa educación superior entonces quisiera saber qué ha visto en España o en otro lado a ver el tema de la metodología de investigación por ejemplo en los cuentos en España recientemente en los grados sí que suelen aparecer asignaturas no se suelen llamar metodologías de investigación se llaman técnicas técnicas cuantitativas técnicas cualitativas también depende del grado en cuestión porque por ejemplo el grado en relaciones laborales o el grado en sociología incorpora estas asignaturas pero te vas al grado en economía y no están entonces tiene que ver mucho más por la sensibilidad que tienen los docentes de determinadas áreas de conocimiento por estos temas el hecho de que aparezcan o no ¿dónde aparecen en este tipo de grados? aparecen yo creo que si hay cinco o cuatro cursos académicos se suelen impartir en el segundo o tercero ¿vale? es como se se hace allí a nivel de doctorados por ejemplo sí que te puedo contar un poquito la evolución que hemos tenido en eso y es en mi época cuando yo estudié el doctorado lo dije ayer en el seminario ni siquiera los directores sabían lo que era la metodología o sea nadie sabía lo que era metodología de investigación con lo cual eso fue bueno para mí porque me tocó aprenderlo a base de tortazos a base de equivocarme a base de buscar información aprendí al final lo que era la metodología entonces en el doctorado de aquella época por ejemplo no había metodología de investigación desde hace cuatro o cinco años se rediseñó el doctorado y que sí que se incorporó ya la metodología de investigación como asignatura ¿vale? pero continuamos teniendo un problema y es que al final yo creo que en el ámbito académico y bueno aunque esté la cámara da igual voy a decir yo siempre digo lo que pienso en el ámbito académico por mucho que hablemos de que hay que orientarse al cliente hay que orientarse al estudiante el diseño de los programas recae en las fuerzas de poder de los profesores y lamentablemente no sé si esto pasa en Colombia en España pasa tú al final un grado no lo diseñas pensando en el estudiante sino en cuánta cuota de poder quiero tener yo dentro de los grados como departamento de dirección de empresas como departamento de sociología como departamento de economía y ese es el error que tú en lugar de orientarte al estudiante y diseñar un grado pensando en el estudiante piensas en si yo participo en el grado tengo más créditos de docencia y mis profesores tienen más donde meter la mano entonces eso nos está pasando y eso en que se traduce en que por ejemplo en el doctorado a pesar de que por ejemplo tenemos 15 créditos dentro de lo que se llama metodologías de investigación de los 15 créditos hay 4 que son cualitativos y los 11 siguientes o restantes ya sabéis de dónde son ¿por qué? porque todavía en mi departamento o en dirección de empresas hay mucha más tradición positivista que interpretivista y yo se he plasmado en el diseño de los programas en cualquier caso yo lo que le digo a mis estudiantes un poco por concluir con tu reflexión es preferible eso que que no haya nada es decir yo prefiero eso que lo que tenía yo cuando era estudiante porque cuando yo era estudiante no había nada con lo cual poco a poco vamos teniendo un poquito más de protagonismo y no tanto de protagonismo la opción de poder dar a conocer a los estudiantes un poquito los métodos cualitativos pero hay profesores de mi departamento que cuando van a dar por ejemplo vamos al doctorado que tenemos en Antioquia y yo voy como profesor de Quali hay uno que va como profesor de Quanti lo primero que dice es lo Quali no sirve para nada bienvenidos a lo Quanti con lo cual llega un momento en que yo también tengo que luchar no solo contra las propias deficiencias o problemas o sesgo de la cualitativa sino contra el mensaje contaminante de determinados profesores que hacen publicidad negativa de lo cualitativo pero un poquito eso es lo que nos está pasando pero en cualquier caso es lo que te digo eso es igual que lo de la calidad los sistemas de calidad si nos obligan a implantar un sistema de calidad al final es burocracia pero para organizar es mejor tener un sistema aunque sea a la fuerza que no tenerlo pues esto un poquito es algo parecido es lo que yo pienso respecto a esto lo ideal que sería que tú construyeras un programa de maestría de pregrado de doctorado pensando realmente en lo que necesita el estudiante eso sería lo ideal pero yo creo que lamentablemente aún estamos a unos cuantos años de todo eso por la propia cultura idiosincrásica de la universidad y del entorno universitario profesor muchas gracias por acompañarnos en el seminario SIDA a ustedes también muchísimas gracias vamos a enviarles la presentación en la medida que el profesor no la envíe y también tenemos el recurso la presentación del seminario en video cuando lo tengamos listo lo vamos a enviar y también lo vamos a publicar en la página del SID que es www.sid.unal.edu.co para que lo tengan como recurso para el aula o para ustedes mismos muchísimas gracias gracias y